Actores públicos del New Space Español, así se llama la primera de las dos mesas redondas que tendremos a lo largo de esta mañana. Un debate protagonizado por alguno de los representantes de instituciones públicas de renombre en el campo de la infestación, como es el caso del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad de Vigo o las Universidades Politécnicas de Cataluña y Madrid. Todos ellos debatirán guiados por Luis Pérez, CEO de Gradient, sobre la importancia de la innovación espacial. Así que os dejo con ellos. Muy bien, pues buenísimos días a todos. Estamos de viernes, estamos arrancando lo que es el principio del camino hacia el fin de semana. Bueno, es un placer en primer lugar estar aquí y agradecer muchísimo la invitación a moderar esta mesa redonda y abrir esta segunda jornada con esta mesa, con estos ponentes de lujo que tenemos hoy aquí. Y bueno, como bien habéis visto, pues esta mesa va a tratar de innovación en el sector New Space. Bueno, yo creo que innovación y New Space siempre van juntos de la mano, casi no hace falta ni decirlo. Y en este caso la perspectiva va a ser desde el sector público y en concreto, bueno, desde actores del sector público, como habéis visto en el ámbito del conocimiento y de la investigación. Así que vamos a centrar la mesa en esa perspectiva. Esta mesa va a tener una duración, más o menos intentaremos hablar unos 50 minutos, guardaremos unos 10 minutos de preguntas para el final, ¿vale? Y bueno, sin más me gustaría ya pasar a presentar a los panelistas, a los expertos que componen la mesa redonda y con los que voy a tener el placer de charlar hoy. En primer lugar me gustaría presentar a Alex Oskóz, es doctor en astrofísica, desde el 2001 es el jefe de operaciones telescópicas en los observatorios de Canarias, con alta experiencia en proyectos de IMAX-D, más de 20 años. Desde el 2015 es investigador principal del IACTEC Espacio en el Instituto Astronómico de Canarias con desarrollos en cargas útiles para pequeños satélites, teledetección y comunicaciones ópticas. En segundo lugar, aunque bueno, poca presentación necesita por estos lares, ¿no? Fernando Aguado, bueno, es catedrático de universidad en la Universidad de Vigo, donde es coordinador del grupo de investigación en tecnologías aeroespaciales. Es catedrático también a tiempo parcial en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y ha sido responsable de múltiples proyectos en pequeños satélites, bueno, la mayoría, si no todos ellos, que han culminado en lanzamientos, ¿no? Tanto, bueno, desde la Uvigo como desde Noruega, incluyendo pues el Shad Coveo, ¿no? Que fue ese famoso primer CubeSat que se lanzó, que se desarrolló y se lanzó desde España. Y actualmente participa en varios proyectos de la ESA y es full member también de la Academia Internacional de Astronáutica. A su lado, en el centro del escenario, Adriano Camps, director del laboratorio de Nanosat Lab y catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, es fellow del IECUBO, como decía, catedrático del Departamento de Teoría de Señal y Comunicaciones, el OPC, miembro del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y desde septiembre de 2002, además, pues también es visitante en la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi. Tiene muchísima experiencia en IMAXD, en teledetección, temas como, bueno, reflectometría, detección y mitigación de interferencias RF y nanosatélites, múltiples publicaciones científicas y, como decíamos, actualmente dirige el Nanosat Lab de la UPC y ha sido responsable del desarrollo de cuatro CubeSats hasta el momento. Ya casi llegando al extremo del escenario, Eva Vega, ingeniera aeronáutica, funcionaria de la escala de científicos superiores de la defensa, más de 20 años de experiencia en el mundo del espacio y actualmente es la directora del Departamento de Programas Espaciales del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, donde dirige los programas de pequeños satélites y constelaciones, la gestión de la contribución del INTA a programas científicos y los programas y servicios de segmento, terreno y operación. Y ya finalmente, Miguel Alejandro Salas, doctor en Tecnologías y Sistemas de Telecomunicaciones, con amplia experiencia también en proyectos de investigación internacionales, con la ESA, con agentes gubernamentales y agentes privados, relacionados sobre todo con tecnologías de antenas y es profesor de Comunicaciones por Satélite y Electromagnetismo en la Universidad Politécnica de Madrid y socio fundador también de Ubiquos. Así que, bueno, sin más, con este plantel de expertos, el que tenemos la suerte de disponer hoy aquí, pues me gustaría lanzarme ya con las primeras preguntas y romper un poquito el hielo. Primero con una fácil, ¿no? Bueno, el denominador común en todas vuestras carreras profesionales, desde luego, es la investigación, la innovación. Algunos de vosotros también con experiencia directa en el sector privado. La primera pregunta es sencilla, bastante obvia, ¿no? ¿Por qué es tan importante que nos tomemos en serio esto de la investigación, la innovación en el sector espacio? ¿Y en qué sectores económicos creéis vosotros que va a tener un mayor impacto el New Space? Y podemos empezar, bueno, si queréis, pues por Alex, por empezar un poquito por orden. Bueno, gracias. Bueno, antes de nada, agradecer a Guillermo y a toda la organización porque está siendo fantástico. El estar aquí es un lujo y era muy necesario el poder reunirnos todos y vernos las caras y hablar. La verdad es que está siendo muy, muy productivo. Me preocupa un poco la falta de comida. Es increíble lo que se come en esta tierra. En cuanto a la innovación, sí es importante y es necesaria. Es casi una obligación en proyectos altamente tecnológicos por muy diversas razones, pero una de ellas es por la independencia. La independencia en cuanto a organizaciones, en cuanto a empresas y en cuanto a país. El poder determinar nosotros hacia dónde vamos, qué queremos y qué es lo que pretendemos hacer. Yo vengo del mundo de la astrofísica terrestre y en el IAC, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, llevamos 50 años haciendo tecnología de muy alto nivel. Telescopios, instrumentos, experimentos, para tierra, para satélites, pero esto nunca ha sido así. Hace 60 años, cuando básicamente nació la astrofísica en España, esto era un que inventen ellos, era un páramo, no había nada, no había nada. Y lo único que había es telescopios, investigadores y experimentos que venían de fuera, que ellos marcaban todas las líneas de la astronomía en España, todas absolutamente porque ellos eran los que hacían los desarrollos. Por supuesto, nosotros no teníamos nada que decir, no aportábamos nada. Esto fue cambiando poco a poco. Empezamos a entrenarnos, a ver qué es lo que hacían, a intentar reproducirlo, a hacer los primeros proyectos con ellos. Después empezamos a hacer los nuestros, hicimos nuestro primer telescopio y poco a poco fuimos independizándonos tecnológicamente. Hacíamos nosotros nuestros desarrollos y decidíamos nosotros hacia dónde íbamos. Y eso es fundamental, fundamental absolutamente. No dependíamos de lo que hacían los otros. El mayor y mejor ejemplo, que yo creo que es algo que debería explicarse en las escuelas, es el Gran Telescopio Canarias. Es la mayor inversión en ciencia en España, es el mayor telescopio óptico e infrarrojo del mundo. Es español, está hecho, está en la isla de La Palma y ha supuesto un antes y un después para la astronomía y para la industria española. Costó 150, 160 millones de euros. Fue una locura, dirigida por el Instituto de Asturias y Canarias, pero con la colaboración de empresas españolas. El 90% lo hicieron empresas españolas que sufrieron mucho, que tuvieron que avanzar en 200 campos en los que no teníamos experiencia en la tecnología, pero que esto les ha permitido posicionarse para empezar a hacer otro tipo de proyectos y para presentarse de tú a tú en competiciones internacionales. A día de hoy, la inversión en Gran Tecan se ha amortizado ya en cuatro veces por los retornos que obtienen las empresas en competiciones internacionales. Y esto es muy importante. Pero innovar, por un lado, es peligroso, tiene un riesgo, evidentemente, no es fácil innovar y tampoco se puede innovar en cualquier dirección. Tenemos que tener un poco muy claro hacia dónde vamos y qué es lo que podemos hacer. Y aquí es donde entramos los organismos públicos. Nosotros cuando empezamos a meternos en el mundo del espacio hace unos años, primero hicimos una evaluación de en qué éramos buenos, en qué campos éramos buenos, y luego vimos un poco, no el nicho de mercado, porque como dijo Juan ayer, no hay nichos tecnológicos, sino las necesidades del mercado y ahí nos metimos. Hicimos unos desarrollos que al final han sido muy interesantes. Las cámaras Drago, que son las únicas cámaras ahora mismo que hay en el mercado en SWIR sin refrigerar, para pequeños satélites, pero evidentemente lo hicimos desde IAC Tech Espacio porque teníamos el IAC, el organismo público detrás, que nos podía apoyar. Entiendo que los organismos públicos, tenemos que ser unos actores muy importantes en cuanto a la innovación y al desarrollo de nuevas ideas. Inma decía, ya terminó, Inma decía ayer que cada euro invertido en espacio supone un retorno de 6 euros. Nosotros hemos hecho el mismo cálculo para astrofísica en Canarias y cada euro invertido genera 3,5 euros en los siguientes tres años. Y somos un factor muy importante del PIB de Canarias. Invertir en ciencia y tecnología es invertir en un país sano. Muchas gracias, Álex. Me quedo, desde luego, con ese concepto de independencia, autonomía tecnológica, que últimamente está tan de moda por muchas razones. Sin duda, fundamental. Fernando. También agradecer a LEN, a todo el equipo. La segunda edición yo creo que está siendo un punto de inflexión. Yo creo que realmente se está viendo lo que era el sector hace cuatro años, lo que es ahora, ¿no? Y yo creo que es algo imparable. Es algo imparable y, bueno, estaba recordando la primera vez que tuve contacto con el New Space, a través de una exalumna de la escuela de vivo que trabajaba en el INTA y la primera conversación que tuvimos, pues, bueno, con Eva, que estaba el 1 de diciembre del 2007, que hace 15 años. Estaba Santi también y estaba César. Y a mí, digamos, se me marcaron dos o tres cosas. Uno es la diferencia entre ser sistemista y subsistemista. Es decir, el hecho de que nosotros prescribamos lo que es la tecnología, los servicios, qué tecnología hay que hacer, cómo hay que hacer, qué productos y servicios tenemos que realizar. O que nosotros desarrollamos en base a una especificación, en base a una prescripción de otros, dicha tecnología. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y el New Space es, por temas de costes, por temas de procesos, es un área donde sí que podemos y estamos siendo prescriptores de servicios, de productos y de tecnologías. Eso es muy importante. Podemos ser sistemistas. Ayer se comentaba en la mesa redonda que hay cuatro tipos de empresas, cuatro, tres, dos, uno. Y que para ser, digamos, sistem-prime de grandes proyectos, pues teníamos que tener proyectos de más de 100 millones, que de momento en España no había sido posible. El New Space hay que verlo como algo complementario con lo que son las misiones tradicionales. Van a existir, tienen que existir, y va a haber un límite, digamos, hace unos años el gap era, digamos, tremendo. Era inicialmente educacional, demostradores tecnológicos, y se van a poder hacer cosas interesantes y el New Space va a ser o va a afectar al sector tradicional y el sector tradicional está afectando también al New Space. Entonces, ese área de congruencia yo creo que es fundamental y se va a basar en la prescripción y definición de la tecnología y en el hecho de que seamos capaces, como bien dice Alex, de que como país podamos definir un programa estructurado en el futuro. Y yo creo que un aspecto también muy importante que hablamos, que lo difícil para una universidad no era llegar a la Luna, que era lanzar SATCOVEO, sino era continuar. Eso es mucho más complicado. Y tenemos que, y yo creo que es una responsabilidad desde las entidades públicas, generar el conocimiento, estar al servicio de la sociedad, de la industria, para que ese programa, esa estructura, digamos, ese programa y esa estructura sea no solo a corto plazo, sino sea medio y largo plazo. Yo creo que se basa en la innovación, no se va a basar en precios, y se tiene que basar básicamente en prescriptores y en desarrolladores. Luego, yo creo que es un aspecto fundamental la innovación. Muchas gracias, Fernando. Adriano, ¿quieres complementar un poquito la visión? Sí. También agradecer la invitación a estar en esta mesa. No me extenderé demasiado. ¿Por qué es importante innovar? Bueno, es que es... ¿Por qué queremos ir al espacio? Yo creo que es la primera pregunta que habría que responder. Yo creo que vamos a hacer al espacio a hacer lo que ya hacemos aquí, pero mejor. Mejor cubriendo los gaps que no podemos hacer desde aquí. Si encima le añadimos la coletilla a New Space, que básicamente quiere decir reducir los costes y los tiempos, eso nos fuerza a ser un poco MacGyver, por decirlo de alguna manera. Porque vamos a tener que hacer inventos prácticamente con un lápiz y un chicle. Cosa que antes costaba 100 millones, a lo mejor ahora hay que hacerlo por dos. Y eso solamente se puede hacer innovando. Cuando a mí me preguntan... Bueno, un poco... Porque yo soy teleco. Yo no soy de una escuela de ingenieros aeronáuticos. ¿Y qué hace un teleco como tú, metido a hacer cubesats? Nosotros empezamos en el año 2007, básicamente porque habíamos estado trabajando durante un montón de tiempo en fase A que no llegaban a ningún lado. Estudio de viabilidad, estudio de viabilidad y tal. Entonces, te queda un poco la cosa y dices, ostras, yo tengo una idea. Yo quiero probar este nuevo concepto de un sensor nuevo de observación de la Tierra. ¿Cómo lo pruebo? Pues al final llegas a la conclusión de que o te espabilas y te lo haces tú o tener otra carambola como fue en su día esmos, eso no va a pasar. O hay muy pocas posibilidades. Entonces, nosotros hacemos observación de la Tierra, no como los astrónomos que miran para arriba, pero mirando para abajo. Y dijimos, ostras, pues los cubesats pueden ser una buena ocasión, una buena posibilidad. Entonces, trabajando en observación de la Tierra. La segunda pregunta que has dicho es ¿en qué sectores económicos? Y prefiero también responder a otras preguntas y ligaré, porque si uno mira la evolución de los cubesats a lo largo de los años, en el año 2013 es cuando las empresas que hoy en día son Planet y Spire lanzan sus primeros cubesats. Y a partir de allá, si uno mira el lanzamiento, el crecimiento es exponencial. Esos primeros cubesats, las dos familias, eran de observación de la Tierra. Y así ha sido, han dominado el mercado diría que hasta hace tres o cuatro años. Si uno mira el número de lanzamientos, hay una segunda ola que es ya todo el tema de comunicaciones. Comunicaciones IoT, Internet, Machine-to-Machine Communications y demás. Y una cosa, porque me gusta ir mirando esa página web que se llama nanosats.eu, voy mirando periódicamente cómo va, en los últimos años han aparecido también compañías que quieren dar servicios de navegación, con constelaciones Leo complementando a las MEO, GPS, Galileo y las demás. Entonces, claro, esto es muy curioso porque son las tres patas clásicas del All Space, observación de la Tierra, comunicaciones y navegación, que ya están llegando al New Space, ¿vale? Y además, si vemos cómo van evolucionando o cómo van a evolucionar, ya se están fusionando observación de la Tierra y navegación. Luego hablaremos más de este tema. Creo que también va a haber el tema de comunicaciones y navegación. Eso está ya a la vuelta de la esquina. Y como preguntabas también en qué sectores económicos, el New Space, si tiene una cosa que aportar, es el low revisit time, tiempos de revisita muy cortos, que eso solamente lo puedes conseguir con muchas plataformas. Y ahí nos guste o no, pero las aplicaciones de defensa, de seguridad son las evidentes. No tanto producir unos productos científicos de la más alta calidad y demás. No es el caso. Habrá sitio para las grandes misiones. Y el otro tema donde yo creo que va, y creo que España, porque es el segundo país en producción de coches de la Unión Europea, el tema de la navegación autónoma. Es decir, cuando veamos ya, sobre todo en entornos urbanos, donde podemos tener blockage, obstrucción de la señal de satélites de navegación, ahí es donde yo creo que constelaciones de satélites LEO para complementar los sistemas MEO pueden aportar y podemos estar en una buena situación, siempre y cuando se vaya invirtiendo de manera continuada y a lo largo del tiempo. Si no, estamos siempre haciendo cohetes, pero cohetes de artificio, cohetes artificiales. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Eva, ¿te gustaría aportar algo también? Pues mi parte, evidentemente, la innovación es necesaria. Yo creo que ningún actor de esta mesa, vamos a decir lo contrario, porque somos organismos públicos de investigación. Pero no solo es necesario innovar, yo creo que, y esto creo que es una deuda en este país, tenemos que saber a qué dirigir nuestras líneas de innovación, porque se puede innovar en muchos campos, pero igual no podemos innovar en todos. Deberíamos tener unas ciertas líneas en las que uniéramos nuestros intereses con las empresas, con un interés estratégico, un plan nacional de estrategia de interés de espacio. Y luego, bueno, yo lo hemos comentado antes, a mí el segundo factor que me falta en la innovación es la continuidad. Nosotros en el INTA, quizás por supuesto una institución muy antigua, lo hemos sufrido muchas veces. Nosotros, esto es New Space, pero nosotros en el 74, el INTA lanzó el primer satélite, aquello también era muy New Space, y se montó, se capacitó equipo, se capacitó industria y se dejó morir. Volvimos a lanzar en el 97, hemos vuelto a romper la línea. Nos cuesta mantener una continuidad en la línea de innovación, porque no somos capaces, porque al final es un poco como a golpes. Y eso lo que resulta es que a la hora de la verdad tú no tienes nunca una tecnología madura en el momento que se necesita. Entonces, y no porque sea una tecnología pública, sino en colaboración, por supuesto, con el entorno. Entonces, yo creo que sí que ahí nos falta un poco de continuidad. Tenemos que entender que tiene que haber, como ha dicho Fernando, un programa. Tenemos que tener un entorno y dirigir los esfuerzos de manera que tengamos tecnologías útiles, que nos aporten a la autonomía que queremos tener, que nos ayuden a tener soluciones nuevas. La observación de la Tierra es importante, está claro, está en la negación. Y bueno, yo añado la parte científica. Creo que el New Space también tiene que ayudar a la parte científica. Nosotros vamos a lanzar ahora un programa de una constelación New Space. Esperemos que con éxito esta vez lo lanza Vega C, en el que lo que vamos a hacer es detección de calidad de aguas en interior, en pantanos. Pero ya tenemos puesta la segunda generación para calidad de aire, porque creemos que desde el espacio el New Space también tiene que aportar a los objetivos, por supuesto, a desarrollo sostenible. Tenemos que aportar a las instituciones científicas, datos de utilidad. Pero a veces es muy difícil hasta saber cuáles son esos datos, porque no tenemos una idea común respecto a dónde nos tenemos que dirigir. Entonces, creo que es muy importante innovar, pero hay que saber cuáles son nuestras líneas prioritarias y tener una continuidad en el tiempo en nuestras líneas de investigación, de manera que podamos ir avanzando y haciendo sistemas que sean más complejos y con tecnologías más punteras. Es un poco de reflexión. Perfecto. Muy bien. Dos cosas que has tocado. El especializarnos, es decir, el decidir en qué nos vamos a hacer buenos. Ya toca una de las preguntas que tenía preparadas para después. Y también has tocado un poquito esa necesidad de continuidad, que ya habéis dicho algunos también, de no ir a saltos, esos programas a largo plazo, que también toca, creo que, algo de lo que vamos a hablar después. ¿Te gustaría, Miguel, por terminar también esta primera ronda así? Vale, pues muchas gracias, Luis. Bueno, pues primero agradecer a Guillermo Antonio y a todo el equipo de ALEN por invitarme aquí. Estoy muy honrado de estar en esta mesa con este equipo tan excepcional y con una trayectoria increíble. Bueno, pues sobre tu pregunta, pues comentar que desde nuestra perspectiva, humilde perspectiva, el sector espacial se ha abatido un poco con el tema de New Space. Esto por una necesidad de reducir los costes, por un lado, y por otro lado, también de acercarnos tecnológicamente a la ley de Moore. La ley de Moore, las tecnologías de comunicaciones terrestres se acercan, están muy cercas a la ley de Moore en cuanto al desarrollo tecnológico en medida de la evolución y de sus generaciones. Mientras que en el sector espacial, históricamente, hemos estado más alejados. El New Space nos crea ese espacio por tiempos de renovación tecnológica, por la capacidad de innovación que tenemos para igualarnos en, digamos, acercar las condiciones económicas necesarias para la subsistencia de muchos sistemas que estamos proponiendo, teniendo en cuenta también algunos modelos económicos. Y desde la perspectiva de innovación, creo que es importantísimo contar con instituciones como las que tenemos aquí porque podemos dar soluciones efectivas en coste que están muy relacionadas con este ámbito y que permitan, además, la integración de los sistemas de servicios de comunicación, navegación, como hemos señalado antes, sumando una transparencia a la sensación de usuario, como ha dicho antes Adriano, pues mitigar problemas que tenemos tecnológicamente como puede ser la no visibilidad de los satélites de navegación. Sin olvidar la latencia que nos propone un reto para integrar las redes NTN. Si quieres lo dejamos hasta aquí. Perfecto. Pues cogiendo un poquito algunos de los guantes también que ya habéis ido dejando, me gustaría ahondar un poquito más por esa línea de innovar, investigar, exactamente en qué, porque, bueno, lo decíais, hay que decidir en qué nos queremos hacer buenos y eso marcará quiénes vamos a ser en un futuro. Entonces, ¿dónde veis vosotros? Podéis contarlo desde vuestro propio punto de vista de lo que vosotros estáis haciendo, vuestros proyectos a futuro o lo que vosotros creéis que debemos hacer en general, como vosotros queráis. O sea, ¿cuáles son esas, dónde están esas mayores oportunidades que vosotros veis si nos especializamos en ámbitos concretos? Si queréis, empezamos la ronda otra vez por el principio, pero vamos, como si queréis romper el orden, sin problema. Vale, pues evidentemente hay muchos campos en donde hay que innovar, pero evidentemente, como se ha dicho, no podemos ir en todos los lados. Tenemos que pensar un poquito hacia dónde vamos y en dónde queremos ser buenos. Nosotros vemos dos campos fundamentales en donde España puede y debe ser un referente mundial, tanto por la experiencia previa que tenemos como por las infraestructuras y los equipos que están trabajando. Por un lado, evidentemente, comunicaciones ópticas clásicas y cuánticas. Llevamos más de 20 años haciendo este tipo de trabajo. El primer enlace que con láser, con un satélite, se hizo el trescopio OGS desde Tenerife, hace ya más de 20 años y desde entonces se ha hecho un trabajo fantástico. El equipo de Vigo están haciendo unas labores increíbles en comunicaciones ópticas, también en Madrid, en Canarias y es uno de los puntos en donde yo, en mi opinión, creo que debemos trabajar y hacerlo bien y sobre todo porque ya tenemos mucha experiencia y gente muy buena trabajando en este aspecto. Y luego, tirando a mi campo totalmente, a la astrofísica, nosotros pensamos que debemos hacer pequeñas misiones científicas astrofísicas, que España tenga sus propios satélites pequeños para hacer ciencia, ciencia que no se puede hacer desde abajo. Entonces, en el IAC tenemos ya los dos observatorios de la isla de la Palma y de Tenerife que queremos lanzar el tercero que sea un observatorio espacial. Y aquí el reto, bueno, serían pequeños satélites totalmente dirigidos por España. Por primera vez, España tendría unos satélites científicos astrofísicos propios y el reto aquí es el apuntado de las plataformas. La astrofísica requiere un apuntado muy preciso para poder realizar este tipo de cuestiones y aquí es donde creo que va a estar el reto, el mejorar el apuntado de los pequeños satélites tanto actuando en la plataforma per se como actuando en el camino óptico o en diversas componentes de los satélites. Aquí hago un inciso para meter un poco mi libro. Estamos haciendo IAC-Sat-1 que es el primer satélite astrofísico del IAC y hemos sacado una consulta de mercado para una licitación que vamos a sacar para una plataforma precisamente para este satélite. Hablando con Eva, nosotros vamos a hacer una especie de Keops de bajo nivel. La plataforma de Keops costó 50 millones y la nuestra dos, tres, pero sí, sí, ahí estamos. Pero sí, esos son los dos campos en donde nosotros pensamos que podemos, por poner un ejemplo, España es una potencia en astrofísica, una potencia mundial totalmente. Hay más telescopios instalados en España que en el resto de Europa juntos, directamente. Tenemos que exportar esta potencia y este buen hacer al espacio y construir nuestras propias misiones. Y lo que decía Adriano de observación de la Tierra, un subproducto de observar el espacio es observar la Tierra, la Tierra como planeta. Nosotros queremos, el santo grial es detectar vida en otros planetas, pero hasta ahora solo hemos visto vida en uno. Entonces, los astrofísicos empezamos a observar la Tierra como si fuese un exoplaneta y ver qué es lo que nos diferencia de otros. De manera que, además de hacer astrofísica para arriba, también queremos hacer astrofísica para abajo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguro que aquí todos tenéis opinión de cuáles son esas líneas que debemos perseguir. Yo, personalmente, bueno, un poco por lo que veo está claro que hay líneas tradicionales que yo también creo que tienen que ser complementadas desde el New Space como es la parte de observación porque las misiones tradicionales se están especializando sobre todo en España que están muy motivadas por la defensa en la alta resolución pero la alta resolución tiene muy poca cobertura. Entonces, parece que es una combinación muy acertada el tener misiones de muy alta resolución con misiones de menos resolución pero más traza porque no siempre quieres ver todo con la máxima resolución pero a veces sí necesitas generalmente observar todo el territorio. Entonces, yo creo que ahí el New Space puede aportar una solución que complemente una vez como también como ha dicho Fernando esto no es una batalla del New Space contra el Space que es la normalidad si hay misiones de alta resolución y habrá misiones más pequeñas que complementen y den otra información esto no es una idea nueva este es el sistema de sistemas de los americanos y yo creo que en esa línea tenemos que ir. Creo que las cargas útiles científicas también en el New Space les puede dar soluciones está claro que hay misiones como Copérnico que dan muchos datos pero suelen dar datos muy amplios puedes necesitar datos mucho más concentrados de una cosa mucho más concreta en el New Space te puede dar ahí soluciones para lo que estás buscando en unos precios que se pueden manejar las comunicaciones ópticas las comunicaciones cuánticas ahí hay otro campo la conectividad segura que se ha hablado de un programa de conectividad segura de la Unión Europea yo creo que el New Space es un buen lugar donde desarrollar estas tecnologías tecnologías cuánticas tecnologías ópticas creo que el futuro va por ahí yo por lo que vi esto en esta mesa en general el New Space está un poco tocando todos los sectores también vimos el Internet de las Cosas que también está aportando soluciones con constelaciones muy masivas yo creo que en general son soluciones que complementan otras que existen o soluciones muy ad hoc pero que son muy interesantes desde luego y yo creo que además para el sector español es lo que como debería ser un impulso final para consolidarnos sinceramente Muy de acuerdo comunicaciones cuánticas aquí estamos tocando cosas muy cercanas Sí, nosotros en la Universidad de Bío pues hay dos iniciativas una iniciativa digamos más teórica más investigación que está coordinando el profesor Marcos Curti con el tema de que está integrado dentro de una agencia a nivel científico y luego pues un aspecto también de desarrollo de hechos fotónicos que van a ser digamos preparados para ser incorporados digamos tanto al segmento terreno como al segmento espacio y consideramos que bueno es un campo clave en uno de los aspectos limitativos que yo creo que es la escalabilidad ¿no? un tema que sí que tenemos y es un reto tecnológico que creo que tenemos y que debemos aportar es que actualmente la mayor parte de las misiones pues bueno son misiones inicialmente demostradores y el factor de la escalabilidad es fundamental el hecho por ejemplo como en misiones que se han hecho en Alende capacidad de reconfiguración de sistemas basados en pues en radios definidas por software que se pueden adaptar y que sean multi multi aplicación esa capacidad de sistemas abiertos es es muy muy importante ¿no? y también pues bueno todo lo que es el sector de New Space pues yo creo que es un un aspecto fundamental y otro aspecto en el que creo que sí que tenemos que estar preparados es un poco en temas de aspectos regulatorios y aspectos digamos de de sostenibilidad de misiones de megaconstelaciones ¿no? realmente vemos como en Estados Unidos y SpaceX con con su Starlink sí que es New Space no es el New Space de CubeSats pero no es un desarrollo tradicional y desde el punto de vista uno de los aspectos más complejos es la escalabilidad aspectos regulatorios y toda la complejidad que a veces se subestima del segmento terreno el segmento terreno a veces va a ser clave es clave para digamos misiones realmente que sean digamos con muchos satélites y optimización de cómo se van a operar es decir hay una serie de campos que actualmente digamos se están se saben que son importantes y sí que va a haber muchas oportunidades ¿no? en ese sentido pues bueno por supuesto que creo que tenemos capacidad y hay que definir pues bueno una estrategia en ese sentido Es muy interesante lo que ha dicho Fernando de los segmentos terrenos de las constelaciones porque esta es una de las dudas que yo siempre planteo con el segmento terreno de las constelaciones parece evidente que tienes que ir a entornos virtuales automatización entonces ahí ya empiezas a chocar con otras tecnologías como son tecnologías de inteligencia artificial pero yo creo que eso tiene que ver con un factor externo porque al final uno no puede investigar en todo entonces es verdad que hay una colaboración de todo lo que está en ebullición que yo creo que tiene que al final ser parte de las soluciones de espacio pero igual no dirigidas la solución tecnológica desde el espacio Y los temas de interoperabilidad va a haber multitud de soluciones y realmente cómo esos datos tenemos que hacer que sean utilizables para diferentes servicios y productos y no es obvio para extraer la información que siempre la dicotomía entre datos e información realmente lo que nosotros queremos tener la información adecuada en base a muchos datos entonces yo creo que esa parte luego también de análisis tanto de observación y luego lo que comentabais de navegación como un tema complementario yo creo que el sistema de navegación es muy muy importante y la fusión yo creo que ya no se van a no va a haber misiones donde va a haber un único instrumento y el hecho de que en el mismo tiempo se esté observando se esté de diferentes formas esa congruencia en el tiempo y en el espacio yo creo que ese valor añadido es fundamental pero bueno hay muchos campos la verdad Si me permites un poco interrumpir estoy muy de acuerdo y además hemos visto un enfoque también a nivel de sistema pero no nos podemos olvidar de la parte de sus sistemas y componentes para crear una base tecnológica que nos permita sostenibilidad también y una continuidad desde el punto de vista académico tanto en desarrollo de capital humano como también desarrollo tecnológico Si me permiten proponeros temas de desarrollo pues yo creo que tenemos que enfocarnos en tecnologías habilitantes para todas estas misiones tenemos problemas tanto en el sector espacial como en el segmento terreno en el sector espacial muchas veces hablamos como con mucha facilidad del enlace entre satélites pero en el enlace entre satélites por ejemplo es un tema que no está 100% resuelto dependiendo de la misión que tengamos a veces hablamos con mucha facilidad de hacer un enlace entre satélites en RF y realmente hemos hecho un análisis para ver si esas bandas que están propuestas desde el punto de vista regulatorio nos dan la capacidad con la tecnología actual de establecer un enlace entre satélites para la misión que estamos proponiendo y dar un servicio con la capacidad requerida son elementos que son importantes que no hay soluciones todavía definitivas y que a lo mejor como Europa y como España tenemos un nicho de oportunidad para crear terminales de ISL dependiendo de las misiones si es un clúster de satélites tendrá unas características unos requisitos diferentes pero también hay soluciones ópticas pero el mensaje aquí es que aquí hay situaciones de condiciones regulatorias que nos limitan en frecuencia condiciones tecnológicas como puede ser por ejemplo la eficiencia de la potencia de los amplificadores en banda E que podemos utilizar en espacio que nos limitan la utilización de esa frecuencia a veces para alcanzar los enlaces que queremos alcanzar y allí pues hay temas de potencia temas de RF temas de amplificación temas de combinación de señal hay muchas áreas tecnológicas que se pueden cubrir por otro lado también está alcanzar estas nuevas tecnologías de forma disruptiva con nuevos materiales con nuevos conceptos nuevas técnicas de fabricación ayer la verdad es que disfruté mucho en la escena porque tuve la oportunidad de ver que había también gente del mundo de fabricación que se había acercado para intentar conocernos intentar ver cómo pueden aportar ellos en este sector entonces allí hay mucho mucho para ser de la mano de que debemos ser realistas desde el punto de vista de fabricación y también tenemos que ser productivos desde el punto de vista de industrializar lo que lo que desarrollamos para vosotros también tendremos que ser un apoyo para ayudaros a industrializar esos conceptos o esas nuevas tecnologías que tenemos entre manos no solo dejaros un prototipo para crear esa base tecnológica que necesitamos bueno y bueno y solo agregar que también en el segmento del terreno tenemos mucho 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 por hacer para combinar la interoperabilidad entre los sistemas como decía Fernando e incluso agregar una capa más que pueden ser los hubs que de momento están un poco olvidados pero no no tenemos que despreciarlos porque son una estructura que nos va a permitir dar soluciones a muchos de los problemas que con una constelación a lo mejor no somos capaces de alcanzar y dentro del segmento terreno pues como dices tú la parte de inteligencia artificial utilizar métodos basados en modelos matemáticos que nos permitan generar procedimientos de optimización y de aprendizaje a redes neuronales que nos permitan optimizar los modelos o las constelaciones o los sistemas que queramos para llevar a un sistema efectivo en prestaciones y en coste y luego todo eso evidentemente se traslada en conocimiento y en tecnología si puedo añadir alguna cosa yo creo que yo creo que España ha empezado un poco más tarde que otros países y eso es eso que es un hecho creo que también falta una una visión de país de a dónde queremos ir ¿vale? y eso nos pone un poquito por detrás dicho esto eso no es malo porque también hay otros que han trillado el terreno antes ¿vale? y se han dado las castañas primero eso nos puede permitir ayudar a definir dónde queremos estar pero hace falta una estrategia de país ese ejercicio allá por el año 2000 ¿vale? yo lo hice en el propio laboratorio donde pasábamos por unas épocas muy muy duras ¿vale? no teníamos y fue cuando empezamos a desarrollar toda la tecnología GNSSR que entonces prácticamente nadie ¿por qué GNSS? bueno pues ponerle una banda entre 1 y 2 gigahercios lo puedes hacer con componentes muy baratos de minisircuits fin pam y es más aquello de más vale maña que fuerza ¿vale? claro 20-22 años después la cosa ya está madurado NASA ha invertido y ha metido más de 100 millones de euros en hacer una constelación de 8 microsatélites para aplicaciones de medida de viento pero después han salido muchas otras humedad y demás claro hay que ver esa inversión que se hace no top down ¿vale? si muchas veces es desde abajo para arriba ¿qué recorrido puede tener a largo plazo? porque aquí ha sido una cabezonería casi personal ¿no? de tirar adelante un proyecto pero no había una visión de país una estrategia de decir vamos a apostar por estas líneas ¿vale? entonces en este sentido de nuevo la continuidad financiación la financiación es un tema importante porque claro en Estados Unidos cogen y meten 100-130 millones de golpe y en dos años se ponen al día aquí tienes que ir con proyectos del plan nacional de 150.000 euros y demás y ya os podéis imaginar ¿no? como se tiende asintóticamente a lo que otros hacen en dos años o sea hay que ser realistas temas de New Space se están tratando muchos desde componentes subsistemas arquitecturas de tal aplicaciones pero ¿con qué presupuesto disponemos? porque a mí a veces esto me suena como a mí la legión ¿vale? y después ¡pum! te quedas solo ante el peligro ¿no? entonces con el presupuesto que tenemos y que realmente estamos dispuestos a comprometer a más de una legislatura ¿vale? ¿qué es lo que seleccionamos y a dónde queremos ir? ¿vale? porque entonces es cuando podremos hacer algo y a mí me gustaría bueno a veces el símil del New Space yo lo veo también como el de los ordenadores ¿vale? en los años 80 comenzaba el PC se estandariza ¿vale? igual que pasó con la plataforma CubeSat pero Microsoft dijo no, no el valor añadido va a estar en el software no va a estar en el hardware ¿y qué ha pasado? pues que todos los fabricantes de ordenadores ¿dónde están? están en China ahora ¿vale? IBM que el valor añadido estará en poner a estas plataformas que por cierto cada vez van a ser más baratas y va a ser más barato lanzar por lo tanto los márgenes van a ser más reducidos el valor añadido va a estar en las aplicaciones que le demos entonces yo creo que ahí es donde de nuevo con más valenmaña que fuerza podemos sacar provecho de la situación he comentado antes el tema de observación de la tierra observación de la tierra que la podemos hacer si queréis low cost aprovechando las señales que otros están transmitiendo las señales de navegación tenemos la hibridación de observación de la tierra y navegación tenemos un sistema de tenemos ya es un hecho ¿vale? comunicaciones IoT incluso con LoRa entre tierra y satélite ¿vale? yo creo que la siguiente generación de observación de la tierra cuando tengamos ya los tenemos centenares de satélites orbitando no será hacerlo a la vieja usanza ¿vale? a medir ¿vale? a todo todo de manera continua o todo el duty cycle que te permita el power budget del satélite bajarlo procesarlo para que se queden allá en un disco duro y que poca gente lo utilice no voy a decir nadie no, no es lo que yo le llamo el on demand a demanda puedes tener sensores en tierra que cuando detecten alguna anomalía ¿vale? pueden ser terremotos pueden ser lo que sea alguna cosa rara ¡pam! manden esa señal y sea el satélite el que adquiera y a la inversa el satélite puede enviar señales a sensores IoT que te tomen la medida in situ para validar si esa anomalía que se está midiendo desde el satélite tiene sentido o no esto sobre todo en zonas remotas zonas polares en el medio del océano ¿vale? donde no hay otras coberturas de otras redes por lo tanto tenemos observación en la tierra comunicaciones a baja velocidad la hibridación de las dos navegación y en una siguiente ola pero que está pasando ya de hecho va a ser la hibridación de los tres ¿vale? con la inteligencia artificial como pegamento que va a permitir hacer procesado a bordo y ahorrarnos el tener que bajar cantidades ingentes de datos porque el cuello de botella después viene en el downlink ¿vale? entonces baja solamente la información que es realmente información y no datos ¿vale? pero eso también requiere unas capacidades de computación que ahora mismo no están y que van a pero vendrán ¿vale? entonces yo creo que ahí es donde hay un valor añadido muy grande ¿vale? que podemos aportar dicho esto y no voy a poner nombres pero uno quiere ahora comprar una EPS para un satélite tenías ya seleccionado el modelo la marca y tal la empresa y ahora no te la venden porque te dicen que el pedido mínimo son 10 pues eso claro cualquier pequeña empresa que esté lanzando sus constelaciones de 5 en 5 de 10 en 10 o una universidad básicamente te dejan fuera del mercado ya no puedes hacerlo entonces claro eso te lleva a la casilla de salida o tienes toda la capacidad tecnológica hasta para hacer tu propia fuente de alimentación o te has quedado en fuera de juego ¿vale? o sea que aplicaciones sí pero sin olvidar un mínimo de tecnología que te dé esa independencia ¿vale? y estoy hablando de Unión Europea no estoy hablando de países fuera de la zona Unión Europea fuera de la OTAN y demás o sea que bueno yo creo que hay camino por recorrer y podemos hacer algo pero siendo conscientes de nuestras limitaciones también muy bien creo que el mensaje es bastante claro me gustaría antes de que pasemos a la ronda de preguntas con el público si es que tenemos preguntas después lanzaros una última pregunta también y la verdad es que me habéis ido dando pie un poquito a esta tercera pregunta está claro que vosotros vuestras instituciones estáis ahí en la punta de lanza tecnológica estáis bueno veis el camino ¿no? por dónde seguir claro la cuestión es ¿cómo hacemos para capitalizar todo esto? todo este conocimiento toda esta potencialidad que tenemos los actores del sector público como vosotros ¿cómo hacemos que todo esto acabe impactando el mercado generando empresas generando PIB? yo sé que este tema daría para discutir con una mesa redonda completa y más pero sí que os agradecería pues una pincelada por vuestra parte que fueseis un poquito breves ya que tenemos nos estamos aproximando a la ronda de preguntas yo te voy a contestar que ya me gustaría a mí saberlo porque creo en nuestro caso que es una de las grandes tareas pendientes creo que tenemos buenas ideas sabemos tecnología pero nos cuesta mucho enganchar con que con que eso vaya más allá yo he hablado de la discontinuidad pues el primer primer que es la palabra más recurrente en todas las mesas que hemos estado aquí que eso me llama mucho la atención que demuestra que no tenemos ninguna continuidad y es que todo el mundo hace el primer algo que nunca hay un segundo eso sí que es una desgracia entonces no sé si fue el primero sí fue el primer minisatélite que se lanzó de España en el 97 lo hizo el INTA esa plataforma es una plataforma que luego compró o preguntó tal esa leña por ella y ha sido la que ha lanzado toda la línea de minisatélites franceses una plataforma que se diseñó en España qué hemos hecho mal pues todo entonces yo esta pregunta me gustaría que alguien me la contestase y me lo apuntaré para intentar mejorarlo porque creo que es verdad que desperdiciamos muchas veces esfuerzo tecnológico que se ha hecho y que podría ayudar a nuestras empresas a ser más fuertes y ahí hay un yo creo que sí que hay un gran muro entre lo que se hace en los centros de investigación o por lo menos yo hablo desde la experiencia desde mi experiencia igual los demás tenéis otra sensación y luego el mundo de la empresa hay algo que no hacemos bien yo Antonio no me ocupa pero creo que no lo sabemos hacer no sabemos esa aproximación que nuestras ideas nuestra tecnología ayuda a nuestras empresas que al final también es parte de por qué innovamos yo ahí sí que creo que tenemos una tarea pendiente y si alguien la tiene mejor resuelta yo ahí lo anoto porque me parece muy difícil es que trabajar para las empresas trabajar con nosotros es complicado es complicado porque no hay mecanismo es decir somos administración pública efectivamente tenemos un buen respaldo pero burocráticamente es una locura mi último portátil tardó 18 meses en llegar yo no sé de dónde me trajeron pero tardó 18 meses pero esto es un ejemplo es decir tenemos dinero no podemos contratar personal tenemos que estar cada año como ha dicho Adriano viendo a ver de dónde sacamos algo para continuar los proyectos luego sí llegamos a desarrollos y muy buenos pero joder la empresa ya a lo mejor ya se ha cansado de nosotros nosotros lo intentamos hacer pues a través de NDAs con empresas sacando entre 50 y 100 contratos menores para trabajar con ellos e intentar aprender de y con ellos pues por ejemplo el proyecto que tenemos ahora de Alisio con Deimos, The Orbit Open Cosmos y Ace Optics está funcionando estupendamente y estamos aprendiendo juntos pero el llegar hasta allí ha supuesto un retraso tremendo porque para sacar una licitación te pasas un año un año no nos dejan nos encorsetan totalmente primero para la administración somos delincuentes en potencia todas las normas que sacan es teniendo en cuenta que nosotros probablemente vayamos a robar de alguna forma entonces nos fiscalizan de una forma tremenda luego nos ralentizan no nos permiten apoyo administrativo aumentarlo y después ni estabilidad en la financiación ni estabilidad en la contratación y luego encima tenemos que hacer transferencia pues efectivamente como dice que nos digan cómo porque nosotros tampoco lo tenemos muy claro intentamos hacerlo de la mejor forma posible creamos y hace TEC Espacio un espacio de colaboración público-privada pues para transferir y para colaborar en proyectos altamente tecnológicos pero no podemos ir al ritmo que queremos porque nos ralentizan están todo el tiempo empujando tranquilo no corras mucho que es administración y hay que entonces no lo sé la respuesta es que no lo sé sinceramente nosotros tuvimos la suerte de hacer una transferencia yo creo con éxito que desde la universidad yo creo que la creación de ALEN pues ha sido pues yo creo que un aspecto muy positivo pero donde se aunaron pues muchas voluntades y desde la parte de la administración con una financiación previa de convertir algo que era un modelo un poco más universitario en ciertos productos que pudieran ir al sector con una financiación casi de medio millón de euros por parte de la Junta de Galicia hasta luego pues un mecanismo de transferencia de un contrato de transferencia tecnológica pero no fue fácil fue difícil lo que pasa es que hablar de algo a nivel singular no deberíamos hablar tendría que estar más estructurado entonces yo creo que no sé en este sector podemos y ahora tenemos una ventana de oportunidades que yo sí creo que desde el PERTE y desde digamos desde la concienciación de que el New Space ha venido para quedarse y un país que no considere lo que son los desarrollos en el campo de espacio en este sector creo que lo estamos viendo en NASA en Europa vamos a estar y que eso implique digamos cómo estructurarlo a través de mecanismos pues con un porcentaje de las misiones que son grandes que son totalmente necesarias y ver cómo podemos complementarlo entonces yo creo que mecanismos de de transferencia mecanismos de contratación con entidades públicas y privadas y luego yo creo que un proceso de generosidad de todos que yo creo que es importante lo que es la innovación famosa abierta pues es un nombre y muchas veces la innovación no es tan abierta y entonces nosotros somos actores que debemos promoverlo pero bueno yo creo que tenemos que ir se abre el camino no hablando sino con hechos y yo creo que hoy por hoy tenemos que buscar hechos y pueda haber pues la constelación atlántica pueda haber determinados digamos proyectos que ya se han definido identificados que se han financiado y podemos utilizar como palanca para Satcoveo fue la palanca que nosotros necesitamos para iniciar esa actividad pero empezamos a trabajar en el día uno sobre el futuro y yo creo que ahora sí que tenemos que establecer un marco de transferencia muy importante bueno lo que está claro es que hay casos que demuestran que sí es posible se puede hacer deberían dejar de ser la excepción para que eso fuese más la norma quizá un poco yo creo que lo que nos mata tanto a las empresas como a las universidades es que hacemos primero lo urgente y después lo importante ¿vale? entonces nosotros todos son eso parches además en la universidad tenemos eso que dar clase hacer temas administrativos transferencia hombres orquesta y todo lo tenemos que hacer súper bien y en las empresas pues hay unos tiempos muy marcados que básicamente son mucho más rápidos que los que tenemos nosotros no podemos nosotros no podemos correr corremos con grilletes en los pies entonces no podemos ¿vale? entonces yo creo que la única solución porque yo creo que las herramientas están parece que las herramientas están pero no adecuadas a los tiempos a los tiempos que tenemos yo creo que si desde las empresas sobre todo las que son un poco más grandes por lo tanto tienen un poco más de gaffer económico de músculo se pudiesen establecer programas a tres entre tres y diez años ¿vale? tres para los que sean más directos más aplicados dos, tres ¿vale? y diez los que requieran un desarrollo de tecnología muy muy básica ¿vale? para darle tiempo a ir subiendo a nivel de TRL yo creo que eso daría continuidad a los proyectos por un lado ¿vale? daría tranquilidad a las dos partes y podríamos hacer cosas se podría ir transfiriendo definiendo claramente cómo se va a pasar la IP y que si después hay un beneficio también parte retorno a la universidad que no vaya todo en un sentido ¿vale? entonces eso es lo que yo creo que es falta lo que pasa es que claro las empresas dicen yo qué sé dónde voy a estar de aquí a tres años o de aquí a diez años ¿vale? entonces para mí lo que falta para dar esa tranquilidad es que la administración la administración pública el Estado las autonomías y demás se comprometan a comprar esos servicios a las empresas a largo plazo y no lo que dure una legislatura o lo que quede de ella entonces si durante diez años alguien sabe que te va a comprar eso le da estabilidad a la empresa y puede empezar a pensar en lo importante y no en lo urgente que es pagar Hacienda cada tres meses el IVA ¿vale? entonces y las nóminas claro yo creo que es eso bueno tu perspectiva como creador de empresa yo he tenido yo he tenido la suerte de participar en un spin-off anterior a Ubiquos en donde bueno pues me tocó un poco estabilizarla a nivel de productos y clientes y también tengo la suerte como vosotros seguramente estar en una escuela que tiene un alto impacto de transferencia tecnológica nosotros nos conocéis todos vosotros seguramente y mi jefe y director de la escuela me ha dado el permiso decir las cifras nosotros tenemos más de 20 millones de euros en contrato anuales solo en transferencia tecnológica por artículo 83 que nos permite es un procedimiento que nos permite llegar a vosotros ya que a vosotros os permite llegar a nosotros de una forma ágil pero como bien ha dicho Adriano el tema de la IP es un tema importante porque todos los esfuerzos que se hacen para desarrollar una cierta tecnología están dados desde una perspectiva que digamos que no no son gratuitos entonces necesitamos programas a corto mediano y largo plazo que nos permitan colaborar entre ambas partes para poder generar esa base tecnológica que estamos buscando esto por un lado la IP por otro lado un tema que se ha tocado varias veces en las mesas es el capital humano el capital humano es otro tema importante y yo creo que como decíamos ayer que nos tenemos que creer el New Space nos tenemos que creer que el New Space empieza en la motivación de las aulas y a mí me sorprendió en unas jornadas que me invitaron desde Wards e Hydra la existencia de un colegio de las musas que ya sabíamos desde la escuela que existían y que tienen una iniciativa excelente a nivel de estudiantes para lanzar un 3U eso lo deberíamos saber todos en esta sala y deberemos buscar la manera de apoyar ese tipo de iniciativas porque son desde el punto de vista universitario nuestros estudiantes están más atentos a una pantalla que a jugar con un imán pegándolo en la nevera entonces si entendemos que la motivación empieza allí debemos buscar procedimientos y mecanismos que nos permitan es verdad que en un colegio es muy temprano pero en las universidades por supuesto nosotros tenemos alumnos en donde a veces no tenemos becas o contratos con empresas para que los vayan conociendo y son alumnos que están trabajando en desarrollo de emisiones en desarrollo de subsistemas en optimización de las constelaciones para reducir los costes y eso yo creo que hay que fomentar ese trato y hay que agilizar algunos procedimientos en ese sentido y bueno lo otro es esto en busca de buscar una soberanía de base de productos y complementarnos siempre nos tenemos que complementar ahora haciendo referencia a lo último recientemente hemos creado una nueva spin-off y esperemos que sea un caso de éxito como Allen y podamos complementar con tecnologías que hagan falta no queremos competir sino queremos complementar la idea es que hay un sector que está creciendo y que requiere mucho esfuerzo de muchas partes y yo creo que estamos aquí para ayudarnos Muchísimas gracias creo que tenemos todavía tiempo para alguna pregunta del público y ahí tenemos una mano levantada creo que tenemos micro por allí Hola buenos días Marina de Geosat lo primero daros las gracias por compartir todo vuestro conocimiento y lo siguiente hablando de la administración que se toma sus tiempos quisiera saber vuestra experiencia en cuanto al registro en la Unión Internacional de Comunicaciones de vuestras misiones y también supongo que lo tendríais que haber hecho el tema del registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre entonces por mi experiencia los tiempos son muy largos y no sé si a través de la universidad pues han sido un poco más breves igual una locura yo creo que básicamente hay un una digamos la Secretaría de Estado es la que es responsable de todo lo que es el actuar con interfaz con la IT y es un procedimiento que es independiente del digamos del nosotros trabajamos y muchos con bandas de radio aficionados que eso facilita todo lo que es la parte de coordinación o no bueno antes más fácilmente ahora es mucho más complicado porque realmente hay que utilizar bien ese tipo de bandas pero es un proceso realmente bastante y puede ser incluso el cuello de botella de futuras misiones ¿no? el aspecto formal regulatorio y legislativo y demás de seguros implicación ¿no? El tema el tema de las frecuencias es que además es supranacional quiero decir porque la Secretaría de Telecomunicaciones es la que obtiene es la única que claramente tiene el uso de permisos de licencia del Reino de España pero los tiene que tramitar ante la UIT y el proceso de la UIT es muy largo entonces no solo es el tiempo de la administración sino que tienes que ir a la UIT es la UIT al final la que le asigna la frecuencia al Reino de España y la Secretaría General de Telecomunicaciones lo que te da es un título habilitante una concesión de manial de uso de hecho muchas veces ni tan siquiera cuando consigue una licencia de uso cuando España tiene una frecuencia aunque se muera la misión muchas veces ni la suelta y te la deja ahí un poco porque volver al proceso de la UIT es muy largo es un proceso realmente y yo creo que eso es un tema muy importante para lo que viene que es decir con este ritmo de concesión de licencias para las constelaciones tantos satélites y que es verdad que es un cuello de botella que vamos yo creo que de hecho la Secretaría de Telecomunicaciones lo sabe es uno de sus grandes temas porque no acaban de ver su proceso en el contexto del mundo que viene muchas gracias ¿alguna pregunta más? sí tenemos por allá arriba sí ha ido hola Antonio Juzgado de Ecospace gracias por la mesa quería preguntaros habéis hablado todos de esa indefinición que existe esa hoja de ruta marcada estatalmente y quería saber si vosotros pensáis que esa futura agencia espacial española resolverá eso ojalá no yo creo que hay una oportunidad una ventana de oportunidad y mi opinión es que como dije antes el camino se va haciendo a través de hechos y el hecho de intentar habilitar un primer proyecto que pudiera facilitar y definir cuáles las prioridades en campo tecnológico y científico que está incluido en el PERTE pues es un primer paso y yo creo que debemos digamos en ese sentido y esperemos que no sea el primero que sea el de muchos entonces yo creo que tenemos que ser generosos contribuir y apoyarlo es una necesidad y yo creo que la diferencia que quizás como país podamos tener frente a no sé Francia que en Francia los proyectos del CNES son más de incluso 15 años yo creo que hay proyectos a 25 años y en ese sentido yo creo que creo que tiene que ser una prioridad que debemos apoyar todos en la ley de creación de la agencia está claro que uno de los puntos que se ha marcado es la creación de una estrategia nacional del espacio como sabéis la agencia va a estar escrita al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Ciencia luego entiendo que estando escrita al Ministerio de Ciencia en esa estrategia nacional del espacio tendría que entrar todo esto que estamos hablando aquí lo que pasa que bueno hay indefinición en la sede y hay indefinición en muchas cosas la agencia tiene que empezar tiene que empezar a funcionar hay que darle tiempo pero bueno yo creo que si conseguimos hacer una agencia que coordine que nos ponga a todos de acuerdo y que nos dé al final un entorno centrado de donde tenemos que ir la propia simplemente con el hecho de alinearnos y empezar todos a ir hacia el mismo sitio creo que mejoraría muchísimo el resultado al final que eso es lo importante que al final nosotros investigamos o desarrollamos tecnologías con un objetivo interno y externo entonces yo creo que eso es un poco lo que yo creo también esperamos nosotros de la agencia yo espero que así sea que seamos capaces de hacer bien aquí estuvo ya el comisionado del PERTE que yo sé que está haciendo muchísimos esfuerzos en intentar alinear a toda la administración no lo tiene fácil pero vamos a intentar pensar que sí que lo vamos a hacer bien y luego otro elemento que creo que deberíamos aparte de lo que comentamos es que nosotros las universidades somos los que vamos o estamos formando a los trabajadores de la industria yo creo que la industria espacial se va a nutrir y seamos claros el porcentaje mayor de trabajadores lo tenemos y aparte un tema no solo de innovación yo creo que es un tema que tenemos que mejorar cómo podemos adecuarnos a las necesidades industriales desde el punto de vista de la formación que eso daría para mucho y yo creo que es un aspecto que también es una línea que estamos todos abiertos y para ver cómo lo articulamos muy bien perfecto pues yo creo que tenemos la última pregunta nos hemos pasado un poquito pero si podéis pasarle un micro gracias Nemetrio López de Alter Technology hemos hablado mucho del tema de la transferencia de los proyectos que se hacen en las universidades y centros tecnológicos hacia la industria yo tengo una propuesta y un brindis al sol la propuesta es que creo que si es una cosa que debería salir de nosotros sobre todo de universidades y centros tecnológicos que es diseminar mucho mejor y mucho más al principio todo el conjunto de cosas que se están haciendo yo creo que España tiene muchísimos casos de éxito de proyectos científicos en todas las misiones de la ESA pero no no existe una no tenemos una manera fácil de comunicarnos entre todos que es lo que estamos haciendo y por tanto buscar colaboración eso es una cosa que no necesitamos a nadie lo deberíamos hacer nosotros y os miro a la mesa como representantes y con humildad os apunto con el dedo más vosotros quiero decir que es que hay muchas cosas muy buenas que se están haciendo y que hay que contar para buscar la colaboración eso es mi propuesta el brindis al sol es mucho más fácil es decir no tiene sentido que existan tantas maneras de contratar con vosotros como universidades y centros tecnológicos hay eso no tiene sentido que cada vez que yo intento trabajar con alguna universidad es un pliego distinto de condiciones es una cosa distinta eso es algo que ya no depende de eso lo que digo que es un brindis al sol porque alguien que pueda que tome nota y que ya me gustaría a mí como hemos hablado que esto fuese tan sencillo entre comillas como es el ECNES por ejemplo para hacerlo bueno respecto al tema de la infusión de lo que se hace yo creo que sí que tienes razón yo hablando particularmente del INTA yo lo he comentado antes nosotros trabajamos prácticamente en muchas misiones europeas estamos integrando todos los planos focales de plato estamos haciendo el cooler de Atina hemos participado en Solar Orbiter seguramente no sé no quiero preguntar cuánta gente sabe lo que hace el INTA para las misiones europeas pero muy poca y es verdad que tenemos ahí una barrera que yo creo que también parte del problema de por qué no acabamos de hacer transferencia porque estamos quizás demasiado ocupados en integrar y muy poco ocupados en contar lo que estamos haciendo con la propia Mission Ananser aquí la conocéis más porque muchos trabajáis con nosotros pero nos cuesta un poco es verdad yo eso también tenemos lo tenemos apuntado un poco la hoja de ruta de que hay que mejorarlo hay que entender que las instituciones lo que hacemos las instituciones yo creo que nosotros somos la institución más antigua en espacio con mucha diferencia somos muchos más antiguos que la ESA y está clarísimo que no hemos aprendido en 75, 80 años a comunicar y tenemos que mejorarlo respecto a la decontratación pues sí tú dices que cada organismo tiene su manera de contratar yo te voy a decir es más cada vez que lanzamos un expediente depende de quién nos lo revise nos lo cambia no es que cada organismo tenga su forma de contratar es que el mismo organismo en cada momento tiene su forma de contratar eso también lo sufrimos internamente pero entonces cuando hacemos un pliego nunca sabemos cómo va a salir al final y es muy complicado y esa es una tarea pendiente yo creo que también complica mucho para las empresas trabajar con nosotros porque es muy difícil entender cómo contratamos nos es muy difícil a nosotros y también desde fuera tiene que ser vamos inentendible yo totalmente de acuerdo pero eso sí que me parece un brindis al sol porque yo cada vez que pregunto me remiten a la ley de contratos del sector público que es lo que es entonces ahí sí que es complicado Muy bien bueno ahora sí creo que ya nos hemos quedado sin tiempo esto daría para muchísimo más como ya decíamos al principio así que bueno por dar paso a la siguiente a la siguiente presentación y no seguir acumulando retraso solo me queda agradeceros de nuevo vuestra enorme generosidad compartiendo vuestro conocimiento vuestras opiniones con todo el público agradecer al público y dejamos vamos dejando paso a la siguiente muchísimas gracias gracias muchísimas gracias a los seis por todo el debate que habéis generado y por los trabajos de investigación que hacéis desde vuestras universidades e instituciones especialmente en Vigo tengo que decirlo estamos muy orgullosos de contar con un investigador y científico tan importante como es el profesor Fernando Aguado así que pues nada queremos presumir un poquito de talento actores públicos del New Space Español así se llama la primera de las dos mesas redondas que tendremos a lo largo de esta mañana un debate protagonizado por alguno de los representantes de instituciones públicas de renombre en el campo de la infestación como es el caso del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial el Instituto de Astrofísica de Canarias la Universidad de Vigo o las Universidades Politécnicas de Cataluña y Madrid todos ellos debatirán guiados por Luis Pérez CEO de Gradient sobre la importancia de la innovación espacial así que os dejo con ellos muy bien pues buenísimos días buenos días a todos estamos de viernes estamos arrancando lo que es el principio del camino hacia el fin de semana bueno es un placer en primer lugar estar aquí y agradecer muchísimo la invitación a moderar esta mesa redonda y abrir esta segunda jornada con esta mesa con estos ponentes de lujo que tenemos que tenemos hoy aquí y bueno como bien habéis visto pues esta mesa va a tratar de innovación en el sector New Space bueno yo creo que innovación y New Space siempre van juntos de la mano casi no hace falta ni decirlo y en este caso la perspectiva va a ser desde el sector público y en concreto bueno desde actores del sector público como habéis visto en el ámbito del conocimiento y de la investigación así que vamos a centrar la mesa en esa perspectiva esta mesa va a tener una duración más o menos intentaremos bueno hablar unos 50 minutos guardaremos unos 10 minutos de preguntas para el final ¿vale? y bueno si más me gustaría ya pasar a a presentar a los panelistas a los expertos que componen la mesa redonda y con los que voy a tener el placer de charlar hoy en primer lugar me gustaría presentar a Alex Oskod es doctor en astrofísica desde el 2001 es el jefe de operaciones telescópicas en los observatorios de Canarias con experiencia en proyectos de IMAGD más de 20 años desde el 2015 es investigador principal del IACTEC Espacio en el Instituto Astronómico de Canarias con desarrollos en cargas útiles para pequeños satélites teledetección y comunicaciones ópticas en segundo lugar aunque bueno poca presentación necesita por estos lares Fernando Aguado bueno es catedrático de universidad en la Universidad de Vigo donde es coordinador del grupo de investigación en tecnologías aeroespaciales es catedrático también a tiempo parcial en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y ha sido responsable de múltiples proyectos en pequeños satélites bueno la mayoría si no todos ellos que han culminado en lanzamientos tanto bueno desde la Uvigo como desde Noruega incluyendo pues el Shad Coveo que fue ese famoso primer CubeSat que se lanzó que se desarrolló y se lanzó desde España y actualmente participa en varios proyectos de la ESA y es full member también de la Academia Internacional de Astronáutica a su lado en el centro del escenario Adriano Camps directorio perdón director del laboratorio de Nanosat Lab y catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña es fellow del IECUBO como decía catedrático del Departamento de Teoría de Señal y Comunicaciones en la UPC miembro del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y desde septiembre de 2002 además pues también es visitante en la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi tiene muchísima experiencia en IMAXD en teledetección temas como bueno reflectometría detección y mitigación de interferencias RF y nanosatélites múltiples publicaciones científicas y como decíamos actualmente dirige el Nanosat Lab de la UPC y ha sido responsable del desarrollo de cuatro CubeSats hasta el momento ya casi llegando al extremo ¿no? del escenario Eva Vega ingeniera aeronáutica funcionaria de la escala de científicos superiores de la defensa más de 20 años de experiencia en el mundo del espacio y actualmente es la directora del departamento de programas espaciales del INTA en el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial donde dirige los programas de pequeños satélites y constelaciones la gestión de la contribución del INTA a programas científicos y los programas y servicios de segmento terreno y operación y ya finalmente Miguel Alejandro Salas doctor en Tecnologías y Sistemas de Telecomunicaciones con amplia experiencia también en proyectos de investigación internacionales con la ESA con agentes gubernamentales y agentes privados relacionados sobre todo con tecnologías de antenas y es profesor de Comunicaciones por Satélite y Electromagnetismo en la Universidad Politécnica de Madrid y socio fundador también de Ubiquos así que bueno sin más con este plantel de expertos del que tenemos la suerte de disponer hoy aquí pues me gustaría lanzarme ya con las primeras preguntas y romper un poquito el hielo primero con una fácil bueno el denominador común en todas vuestras carreras profesionales desde luego es la investigación la innovación algunos de vosotros también con experiencia directa en el sector privado la primera pregunta es sencilla bastante obvia ¿por qué es tan importante que nos tomemos en serio esto de la investigación la innovación en el sector espacio y en qué sectores económicos creéis vosotros que va a tener un mayor impacto el New Space y podemos empezar bueno si queréis pues por Alex por empezar un poquito por orden gracias bueno antes de nada agradecer a Guillermo y a toda la organización porque está siendo fantástico es el estar aquí es un lujo y era muy necesario el poder reunirnos todos y vernos las caras y hablar la verdad está siendo muy productivo me preocupa un poco la falta de comida es increíble lo que se come en esta tierra pero bueno en cuanto a la innovación sí es importante y es necesaria es casi es una obligación en proyectos altamente tecnológicos por muy diversas razones pero una de ellas es por la independencia la independencia en cuanto a organizaciones en cuanto a empresas y en cuanto a país el poder determinar nosotros hacia donde vamos qué queremos y qué es lo que pretendemos hacer yo vengo del mundo de la astrofísica terrestre y en el IAC en el Instituto de Astrofísica de Canarias llevamos 50 años haciendo tecnología de muy alto nivel telescopios instrumentos experimentos para tierra para satélites pero esto nunca ha sido así hace 60 años cuando básicamente nació la astrofísica en España esto era un que inventen ellos era un páramo no había nada no había nada y lo único que hacía lo que había es telescopios investigadores y experimentos que venían de fuera que ellos marcaban todas las líneas de la astronomía en España todas absolutamente porque ellos eran los que hacían los desarrollos por supuesto nosotros no teníamos nada que decir no aportábamos nada esto fue cambiando poco a poco empezamos a bueno a entrenarnos a ver qué es lo que hacían a intentar reproducirlo a hacer los primeros proyectos con ellos después empezamos a hacer los nuestros hicimos nuestro primer telescopio y poco a poco fuimos independizándonos tecnológicamente hacíamos nosotros nuestros desarrollos y decidíamos nosotros hacia dónde íbamos y eso es fundamental fundamental absolutamente no dependíamos de lo que hacían nosotros el mayor y mejor ejemplo que yo creo que es algo que debería explicarse en las escuelas es el gran telescopio canarias es la mayor inversión en ciencia en España es el mayor telescopio óptico e infrarrojo del mundo es español está hecho está en la isla de la palma y ha supuesto un antes y un después para la astronomía y para la industria española costó 150 160 millones de euros fue una locura dirigida por el Instituto de Astroxía de Canarias pero con la colaboración de empresas españolas el 90% lo hicieron empresas españolas que sufrieron mucho que tuvieron que avanzar en 200 campos en los que no teníamos experiencia en la tecnología pero que esto les ha permitido posicionarse para empezar a hacer otro tipo de proyectos y para presentarse de tú a tú en competiciones internacionales a día de hoy la inversión en Grande Can se ha amortizado ya en cuatro veces por los retornos que obtienen las empresas en competiciones internacionales y esto es muy importante pero innovar por un lado es peligroso tiene un riesgo evidentemente no es fácil innovar y tampoco se puede innovar en cualquier dirección tenemos que tener un poco muy claro hacia dónde vamos y qué es lo que podemos hacer y aquí es donde entramos los organismos públicos nosotros cuando empezamos a meternos en el mundo del espacio hace unos años primero hicimos una evaluación de en qué éramos buenos en qué campos éramos buenos y luego vimos un poco no el nicho de mercado porque como dijo Juan ayer no hay nichos tecnológicos sino las necesidades del mercado y ahí nos metimos hicimos unos desarrollos que al final han sido muy interesantes las cámaras Drago que son las únicas cámaras ahora mismo que hay en el mercado en SWIR sin refrigerar para pequeños satélites pero evidentemente lo hicimos desde IAC Tegespacio porque teníamos el IAC el organismo público detrás que nos podía apoyar entiendo que esto los organismos públicos tenemos que ser unos actores muy importantes en cuanto a la innovación y al desarrollo de nuevas ideas Inma decía ya terminó Inma decía ayer que cada euro invertido en espacio supone un retorno de 6 euros nosotros hemos hecho el mismo cálculo para astrofísica en Canarias y cada euro invertido genera 3,5 euros en los siguientes 3 años y somos un factor muy importante del PIB de Canarias invertir en ciencia y tecnología es invertir en un país sano Muchas gracias Alex me quedo desde luego con ese concepto de independencia autonomía tecnológica que últimamente está tan de moda por muchas razones sin duda fundamental también agradecer a Elena a todo el equipo pues bueno la segunda edición yo creo que está siendo pues un punto de inflexión yo creo que realmente se está viendo lo que era el sector hace cuatro años lo que es ahora y yo creo que es algo imparable es algo imparable y bueno estaba recordando pues la primera vez que que tuve contacto con el New Space a través de una exalumna de la escuela de vivo que trabajaba en el INTA y la primera conversación que tuvimos pues bueno con Eva que estaba el 1 de diciembre del 2007 que hace 15 años estaba Santi también y estaba César y a mí digamos se me marcaron dos o tres cosas uno es la diferencia entre ser sistemista y subsistemista es decir el hecho de que nosotros prescribamos lo que es la tecnología los servicios qué tecnología hay que hacer cómo hay que hacer qué productos y servicios tenemos que realizar o que nosotros desarrollamos en base a una especificación en base a una prescripción de otros dicha tecnología parece que es lo mismo pero no es lo mismo y el el New Space es un por temas de costes por temas de procesos es un un área donde sí que podemos y estamos siendo prescriptores de servicios de productos y de tecnologías eso es muy importante podemos ser sistemistas ayer se comentaba en la en la mesa redonda que hay pues tipo cuatro tipos de empresas cuatro, tres, dos, uno y que para ser digamos system prime de grandes proyectos pues teníamos que tener pues proyectos de más de 100 millones que de momento en España no había no había sido posible el New Space hay que verlo como algo complementario con lo que son las misiones tradicionales van a existir tienen que existir y va a haber un límite digamos hace unos años el gap era digamos tremendo no era inicialmente educacional demostradores tecnológicos y se van a poder hacer cosas interesantes y el New Space va a ser o va a afectar al al sector tradicional y el sector tradicional está afectando también al New Space entonces ese área de congruencia yo creo que es fundamental y se va a basar en la prescripción y definición de la tecnología y en en el hecho de que seamos capaces como bien dice Alex de que como país podamos definir un un programa estructurado en el futuro y yo creo que un aspecto también muy importante que hablamos que lo difícil para una universidad no era llegar a la luna que era lanzar SATCOVEO sino era continuar eso es mucho más complicado y tenemos que y yo creo que es una responsabilidad desde las entidades públicas generar el conocimiento estar al servicio de la sociedad de la industria para que ese programa esa estructura digamos ese programa y esa estructura sea no solo a corto plazo sino si no sea medio y largo plazo yo creo que se basa en la innovación no se va a basar en precios y se tiene que basar básicamente en prescriptores y en desarrolladores luego yo creo que es un aspecto fundamental la innovación muchas gracias Fernando Adriano quieres complementar un poquito la visión también agradecer la invitación a estar en esta mesa no me extenderé demasiado porque es importante innovar bueno es que es porque queremos ir al espacio yo creo que es la primera pregunta que habría que responder yo creo que vamos a hacer al espacio hacer lo que ya hacemos aquí pero mejor mejor cubriendo los gaps que no podemos hacer desde aquí si encima le añadimos la coletilla New Space que básicamente quiere decir reducir los costes y los tiempos eso pues nos fuerza a ser un poco MacGyver por decirlo de alguna manera porque vamos a tener que hacer inventos pues prácticamente con un lápiz y un chicle cosa que antes costaba 100 millones a lo mejor ahora hay que hacerlo por dos y eso eso solamente se puede hacer innovando cuando a mí me preguntan bueno un poco porque yo soy teleco yo no soy de una escuela de ingeniería aeronáutica y nada y que hace un teleco como tú metido a hacer cubesats nosotros empezamos en el año 2007 básicamente porque bueno porque habíamos estado trabajando durante un montón de tiempo en fase esa que no llegaban a ningún lado estudio de viabilidad estudio de viabilidad y tal entonces te queda un poco la cosa y dices ostras yo tengo una idea yo quiero probar este nuevo concepto de un sensor nuevo de observación de la tierra ¿cómo lo pruebo? pues al final llegas a la conclusión de que o te espabilas y te lo haces tú o tener otra carambola como fue en su día esmos eso no va a pasar o hay muy pocas posibilidades entonces nosotros hacemos observación de la tierra no como los astrónomos que miran para arriba pero mirando para abajo y dijimos ostras pues los cubesats pues pueden ser una buena una buena ocasión una buena posibilidad entonces trabajando en observación de la tierra la segunda pregunta que has dicho es ¿en qué sectores económicos? prefiero también responder a tus preguntas y ligaré porque si uno mira la evolución de los cubesats a lo largo de los años en el año 2013 es cuando las empresas que hoy en día son Planet y Spire lanzan sus primeros cubesats y a partir de allá si uno mira el lanzamiento el crecimiento es exponencial esos primeros cubesats las dos familias eran de observación de la tierra y así ha sido han dominado el mercado diría que hasta hace tres o cuatro años si uno mira el número de lanzamientos hay una segunda ola que es ya todo el tema de comunicaciones comunicaciones IoT Internet Machine to Machine Communications y demás y una cosa porque me gusta ir mirando esa página web que se llama nanosats.eu voy mirando periódicamente como va en los últimos años han aparecido también compañías que quieren dar servicios de navegación con constelaciones Leo complementando a las Meo GPS Galileo y las demás entonces claro esto es muy curioso porque son las tres patas clásicas del All Space observación de la tierra comunicaciones y navegación que ya están llegando al New Space y además si vemos cómo van evolucionando o cómo van a evolucionar ya se están fusionando observación de la tierra y navegación luego hablaremos más de este tema creo que también va a haber el tema de comunicaciones y navegación eso está ya a la vuelta de la esquina y como preguntabas también en qué sectores económicos el New Space si tiene una cosa que aportar es low revisit time tiempos de revisita muy cortos que eso solamente lo puedes conseguir con muchas plataformas y ahí nos guste o no pero las aplicaciones de defensa de seguridad son las evidentes no tanto producir unos productos científicos de la más alta calidad y demás no es el caso habrá sitio para las grandes misiones y el otro tema donde yo creo que va y creo que España porque es el segundo país en producción de coches de la Unión Europea el tema de la navegación autónoma es decir cuando veamos ya sobre todo en entornos urbanos donde podemos tener bloque obstrucción de la señal de los satélites de navegación ahí es donde yo creo que constelaciones de satélites Leo para complementar los sistemas MEO pueden aportar y podemos estar en una buena situación siempre y cuando se vaya invirtiendo de manera continuada y a lo largo del tiempo si no estamos siempre pues eso haciendo cohetes pero cohetes de artificio cohetes artificiales muy bien muchas gracias Eva te gustaría aportar algo también pues mi parte evidentemente la innovación es necesaria yo creo que ningún actor de esta mesa vamos a decir lo contrario porque somos organismos públicos de investigación pero no solo es necesario innovar yo creo que y esto creo que es una deuda en este país tenemos que saber a qué dirigir nuestras líneas de innovación porque se puede innovar en muchos campos pero igual lo podemos innovar en todos deberíamos tener unas ciertas líneas en las que uniéramos nuestros intereses con las empresas con un interés estratégico un plan nacional de estrategia de interés de espacio y luego bueno yo lo hemos comentado antes a mí el segundo factor que me falta en la innovación es la continuidad nosotros en el INTA esto quizás por supuesto es una institución muy antigua lo hemos sufrido muchas veces nosotros esto es New Space pero nosotros en el 74 el INTA lanzó el primer satélite aquello también era muy New Space de verdad y se montó se capacitó equipo se capacitó industria y se dejó morir volvimos a lanzar en el 97 hemos vuelto a romper la línea nos cuesta mantener una continuidad en la línea de innovación porque no somos capaces porque al final es un poco como a golpes y eso lo que resulta es que a la hora de la verdad tú no tienes nunca una tecnología madura en el momento que se necesita entonces y no porque sea una tecnología pública sino en colaboración por supuesto con el entorno yo creo que sí que ahí nos falta un poco de continuidad tenemos que entender que tiene que haber como ha dicho Fernando un programa tenemos que tener un entorno y dirigir los esfuerzos de manera que tengamos tecnologías útiles que nos aporten a la autonomía que queremos tener que nos ayuden a tener soluciones nuevas la observación de la tierra es importante está claro esta navegación y bueno yo añado la parte científica creo que el New Space también tiene que ayudar a la parte científica nosotros vamos a lanzar ahora un programa de una constelación New Space esperemos que con éxito esta vez lo lanza Vega C en el que lo que vamos a hacer es detección de calidad de aguas en interior en pantanos pero ya tenemos puesta la segunda generación para calidad de aire porque creemos que desde el espacio el New Space también tiene que aportar a los objetivos por supuesto de desarrollo sostenible tenemos que aportar a las instituciones científicas datos de utilidad pero a veces es muy difícil hasta saber cuáles son esos datos porque no tenemos una idea común respecto a dónde nos tenemos que dirigir entonces creo que es muy importante innovar pero hay que saber cuáles son nuestras líneas prioritarias y tener una continuidad en el tiempo en nuestras líneas de investigación de manera que podemos ir avanzando y haciendo sistemas cada vez más complejos y con tecnologías más punteras es un poco de reflexión dos cosas que has tocado el especializar es decir el decidir en qué nos vamos a hacer buenos ya toca una de las preguntas que tenía preparadas para después y también has tocado un poquito esa necesidad de continuidad que ya habéis dicho algunos también de no ir a saltos esos programas a largo plazo que también toca creo que algo de lo que vamos a hablar después ¿te gustaría Miguel por terminar también esta primera ronda así? Vale, pues muchas gracias Luis bueno, pues primero agradecer a Guillermo Antonio y a todo el equipo de Allen por invitarme aquí estoy muy honrado a estar en esta mesa con este equipo tan excepcional y con una trayectoria increíble bueno, pues sobre tu pregunta pues comentar que desde nuestra perspectiva humilde perspectiva el sector espacial se ha abatido un poco con el tema de New Space esto por una necesidad de reducir los costes por un lado y por otro lado también de acercarnos tecnológicamente a la ley de Moore la ley de Moore las tecnologías de comunicaciones terrestres se acercan están muy cercas a la ley de Moore en cuanto al desarrollo tecnológico en medida de la evolución y de sus generaciones mientras que en el sector espacial históricamente hemos estado más alejados el New Space nos crea ese espacio por tiempos de renovación tecnológica por la capacidad de innovación que tenemos para igualarnos en digamos acercar las condiciones económicas necesarias para la subsistencia de muchos sistemas que estamos proponiendo teniendo en cuenta también algunos modelos económicos y desde la perspectiva de innovación creo que es importantísimo contar con instituciones como las que tenemos aquí porque podemos dar soluciones efectivas en coste que están muy relacionadas con este ámbito y que permitan además la integración de los sistemas de servicios de comunicación navegación como hemos señalado antes sumando una transparencia a la sensación de usuario como ha dicho antes Adriano pues mitigar problemas que tenemos tecnológicamente como puede ser la no visibilidad de los satélites de navegación sin olvidar la latencia que nos propone un reto para integrar las redes NTN pero si quieres lo dejamos hasta aquí y perfecto pues cogiendo un poquito algunos de los guantes también que ya habéis ido dejando me gustaría ahondar un poquito más por esa línea de innovar investigar exactamente en qué porque bueno lo decíais hay que decidir en qué nos queremos hacer buenos y eso pues marcará quiénes vamos a ser en un futuro entonces dónde veis vosotros podéis contarlo desde vuestro propio punto de vista lo que vosotros estáis haciendo vuestros proyectos a futuro o lo que vosotros creéis que debemos hacer en general como vosotros queráis o sea cuáles son esas dónde están esas mayores oportunidades que vosotros veis si nos especializamos en ámbitos concretos si queréis empezamos la ronda otra vez por el principio pero vamos como si queréis romper el orden sin problema vale pues evidentemente hay muchos campos en donde hay que innovar pero evidentemente también como se ha dicho no podemos ir en todos los lados tenemos que pensar un poquito hacia dónde vamos y en dónde queremos ser buenos nosotros vemos dos campos fundamentales en donde España puede y debe ser un referente mundial tanto por la experiencia previa que tenemos como por las las infraestructuras y los equipos que están trabajando por un lado evidentemente comunicaciones ópticas clásicas y cuánticas llevamos más de 20 años haciendo este tipo de trabajo el primer enlace que con láser con un satélite se hizo el telescopio OGS de Tenerife hace ya más de 20 años y desde entonces se ha hecho un trabajo fantástico el equipo de Vigo están haciendo unas labores increíbles en comunicaciones ópticas también en Madrid y en Canarias y es uno uno de los puntos en donde yo en mi opinión creo que debemos trabajar y hacerlo bien y sobre todo porque ya tenemos mucha experiencia y gente muy buena trabajando en este aspecto y luego tirando a mi campo totalmente a la astrofísica nosotros pensamos que debemos hacer pequeñas misiones científicas astrofísicas que España tenga sus propios satélites pequeños para hacer ciencia ciencia que no se puede hacer desde abajo entonces en el IAC tenemos ya los dos observatorios de la isla de la Palma y de Tenerife que queremos lanzar el tercero que sea un observatorio espacial y aquí el reto serían pequeños satélites totalmente dirigidos por España por primera vez España tendría unos satélites científicos astrofísicos propios y el reto aquí es el apuntado de las plataformas la astrofísica requiere un apuntado muy preciso para poder realizar este tipo de cuestiones y aquí es donde creo que va a estar el reto el mejorar el apuntado de los pequeños satélites tanto actuando en la plataforma per se como actuando en el camino óptico o en diversas componentes de los satélites aquí hago un inciso para meter un poco mi libro estamos haciendo IAC-SAT-1 que es el primer satélite astrofísico del IAC y hemos sacado una consulta de mercado para una licitación que vamos a sacar para una plataforma precisamente para este satélite hablando con Eva nosotros vamos a hacer una especie de keops de bajo nivel la plataforma de keops costó 50 millones la nuestra dos tres pero sí, sí, sí ahí estamos pero sí esos son los dos campos en donde nosotros pensamos que podemos por poner un ejemplo España es una potencia en astrofísica una potencia mundial totalmente hay más telescopios instalados en España que en el resto de Europa juntos directamente tenemos que exportar esta potencia y este buen hacer al espacio y construir nuestras propias misiones y lo que decía Adriano de observación de la Tierra un subproducto de observar el espacio es observar la Tierra la Tierra como planeta nosotros queremos el santo grial es detectar vida en otros planetas pero hasta ahora solo hemos visto vida en uno entonces los astrofísicos empezamos a observar la Tierra como si fuese un exoplaneta y ver qué es lo que nos diferencia de otros de manera que además de hacer astrofísica para arriba también queremos hacer astrofísica para abajo Muy bien pues muchísimas gracias seguro que aquí todos tenéis opinión de cuáles son esas líneas que debemos perseguir Yo personalmente bueno un poco por lo que veo está claro que hay líneas adicionales que yo también creo que tienen que ser complementadas desde el New Space como es la parte de observación porque las misiones tradicionales se están especializando sobre todo en España que están muy motivadas por la defensa en la alta resolución pero la alta resolución tiene muy poca cobertura entonces parece que es una combinación muy acertada el tener misiones de muy alta resolución con misiones de menos resolución pero más traza porque no siempre quieres ver todo con la máxima resolución pero a veces sí necesitas generalmente observar todo el territorio entonces yo creo que ahí el New Space puede aportar una solución que complemente también como ha dicho Fernando esto no es una batalla del New Space contra el Space que es la normalidad esa emisión es de alta resolución y habrá misiones más pequeñas que complementen y den otra información esto no es una idea nueva este es el sistema de sistemas de los americanos y yo creo que en esa línea tenemos que ir creo que las cargas útiles científicas también el New Space les puede dar soluciones está claro que hay misiones como Copérnico que dan muchos datos pero suelen dar datos muy amplios puedes necesitar datos mucho más concentrados de una cosa mucho más concreta en la New Space te puede dar ahí soluciones para lo que estás buscando en los precios que se pueden manejar las comunicaciones ópticas las comunicaciones cuánticas ahí hay otro campo la conectividad segura que se ha hablado de un programa de conectividad segura de la Unión Europea yo creo que el New Space es un buen lugar donde desarrollar estas tecnologías tecnologías cuánticas tecnologías ópticas creo que el futuro va por ahí yo por lo que vi esto en esta mesa en general el New Space está un poco tocando todos los sectores también vimos el Internet de las Cosas que también está aportando soluciones con constelaciones muy masivas yo creo que en general son soluciones que complementan otras que existen o soluciones muy ad hoc pero que son muy interesantes desde luego y yo creo que además para el sector español es lo que como debería ser un impulso final para consolidarnos sinceramente Muy de acuerdo comunicaciones cuánticas aquí estamos tocando cosas muy cercanas Sí, nosotros en la Universidad de Bío pues hay dos iniciativas una iniciativa digamos más teórica más investigación que está coordinando el profesor Marcos Curti con el tema de que está integrado dentro de una agencia a nivel científica y luego pues un aspecto también de desarrollo de chistes fotónicos que van a ser digamos preparados para ser incorporados digamos tanto al segmento terreno como al segmento espacio y consideramos que bueno es un campo clave uno de los aspectos limitativos que yo creo que es la escalabilidad ¿no? un tema que sí que tenemos y es un reto tecnológico que creo que tenemos y que debemos aportar es que actualmente la mayor parte de las misiones pues bueno son misiones inicialmente demostradores y el factor de la escalabilidad es fundamental el hecho por ejemplo como en misiones que se han hecho en ALEN de capacidad de reconfiguración de sistemas basados en radios definidas por software que se pueden adaptar y que sean multi multi aplicación esa capacidad de sistemas abiertos es muy muy importante ¿no? hay también pues bueno todo lo que es el sector de New Space pues yo creo que es un aspecto fundamental y otro aspecto en el que creo que sí que tenemos que estar preparados es un poco en temas de aspectos regulatorios y aspectos digamos de de sostenibilidad de misiones de megaconstelaciones ¿no? realmente vemos como en Estados Unidos y SpaceX con con su Starlink sí que es New Space o sea no es el New Space de CubeSats pero no es una un desarrollo tradicional y desde el punto de vista uno de los aspectos más complejos es la escalabilidad aspectos regulatorios y toda la complejidad que a veces se subestima del segmento terreno el segmento terreno a veces va a ser clave es clave para digamos misiones realmente que sean digamos con muchos satélites y optimización de cómo se van a operar es decir hay una serie de campos que actualmente digamos se están se saben que son importantes y sí que va a haber muchas oportunidades ¿no? en ese sentido pues bueno por supuesto que creo que tenemos capacidad y hay que definir pues bueno una estrategia en ese sentido es muy interesante lo que ha dicho Fernando de los segmentos terrenos de las constelaciones porque esta es una de las dudas que yo siempre planteo con segmento terreno de las constelaciones parece evidente que tienes que ir a entornos virtuales automatización entonces ahí ya empiezas a chocar con otras tecnologías como son tecnologías de inteligencia artificial pero yo creo que eso tiene que ver con un factor externo porque al final uno no puede investigar en todo entonces es verdad que hay una colaboración de todo lo que está en ebullición que yo creo que tiene que al final ser parte de las soluciones de espacio pero igual no dirigidas la solución tecnológica desde el espacio y los temas de interoperabilidad va a haber multitud de soluciones y realmente como esos datos tenemos que hacer que sean utilizables para diferentes servicios y productos y no es obvio para extraer la información que siempre la dicotomía entre datos e información realmente lo que nosotros queremos tener la información adecuada en base a muchos datos entonces yo creo que esa parte luego también de análisis tanto de observación y luego lo que comentabais de navegación como un tema complementario yo creo que el sistema de navegación es muy importante y la fusión yo creo que ya no se van a no va a haber misiones donde va a haber un único instrumento y el hecho de que en el mismo tiempo se esté observando se esté de diferentes formas esa congruencia en el tiempo y en el espacio yo creo que ese valor añadido es fundamental pero bueno hay muchos campos la verdad si me permites un poco interrumpir estoy muy de acuerdo y además hemos visto un enfoque también a nivel de sistema pero no nos podemos olvidar de la parte de sus sistemas y componentes para crear una base tecnológica que nos permita sostenibilidad también y una continuidad desde el punto de vista académico tanto en desarrollo de capital humano como también desarrollo tecnológico si me permiten proponer temas de desarrollo pues yo creo que tenemos que enfocarnos en tecnologías habilitantes para todas estas misiones tenemos problemas tanto en el sector espacial como en el segmento terreno en el sector espacial muchas veces hablamos como con mucha facilidad del enlace entre satélites pero el enlace entre satélites por ejemplo es un tema que no está 100% resuelto dependiendo de la misión que tengamos a veces hablamos con mucha facilidad de hacer un enlace entre satélites en RF y realmente hemos hecho un análisis para ver si esas bandas que están propuestas desde el punto de vista regulatorio nos dan la capacidad con la tecnología actual de establecer un enlace entre satélites para la misión que estamos proponiendo y dar un servicio con la capacidad requerida son elementos que son importantes que no hay soluciones todavía definitivas y que a lo mejor como Europa y como España tenemos un nicho de oportunidad para crear terminales de ISL dependiendo de las misiones si es un clúster de satélites tendrá unas características unos requisitos diferentes pero también hay soluciones ópticas pero el mensaje aquí es que aquí hay situaciones de condiciones regulatorias que nos limitan en frecuencia condiciones tecnológicas como puede ser por ejemplo la eficiencia de la potencia de los amplificadores en banda E que podemos utilizar en espacio que nos limitan la utilización de esa frecuencia a veces para alcanzar los enlaces que queremos alcanzar y allí pues hay temas de potencia temas de RF temas de amplificación temas de combinación de señal hay muchas áreas tecnológicas que se pueden cubrir por otro lado también está alcanzar estas nuevas tecnologías de forma disruptiva con nuevos materiales con nuevos nuevos conceptos nuevas técnicas de fabricación ayer la verdad es que disfruté mucho en la escena porque tuve la oportunidad de ver que había también gente del mundo de fabricación que se había acercado para intentar conocernos intentar ver cómo pueden aportar ellos en este sector entonces allí hay mucho mucho para ser de la mano de que debemos ser realistas desde el punto de vista de fabricación y también tenemos que ser productivos desde el punto de vista de industrializar lo que desarrollamos para vosotros también tendríamos que ser un apoyo para ayudaros a industrializar esos conceptos o esas nuevas tecnologías que tenemos entre manos no solo dejaros un prototipo para crear esa base tecnológica que necesitamos bueno y bueno y solo agregar que también en el segmento terreno tenemos mucho 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 por hacer para combinar la interoperabilidad entre los sistemas como decía Fernando e incluso agregar una capa más que pueden ser los hubs que de momento están un poco olvidados pero no no tenemos que despreciarlos porque son una estructura que nos va a permitir dar soluciones a muchos de los problemas que con una constelación a lo mejor no somos capaces de alcanzar y dentro del segmento terreno pues como dices tú la parte de inteligencia artificial utilizar métodos basados en modelos matemáticos que nos permitan generar procedimientos de optimización y de aprendizaje a redes neuronales que nos permitan optimizar los modelos o las constelaciones o los sistemas que queramos para llevar a un sistema efectivo en prestaciones y en coste y luego todo eso evidentemente se traslada en conocimiento y en tecnología si puedo añadir alguna cosa yo creo que España ha empezado un poco más tarde que otros países y eso es un hecho creo que también falta una visión de país de a dónde queremos ir y eso nos pone un poquito por detrás dicho esto eso no es malo porque también hay otros que han trillado el terreno antes y se han dado las castañas primero eso nos puede permitir ayudar a definir dónde queremos estar pero hace falta una estrategia de país ese ejercicio allá por el año 2000 yo lo hice en el propio laboratorio donde pasábamos por unas épocas muy muy duras no teníamos y fue cuando empezamos a desarrollar toda la tecnología GNSSR que entonces prácticamente nadie ¿por qué GNSS? bueno pues por ser una banda entre 1 y 2 gigahercios lo puedes hacer con componentes muy baratos de mini circuit y es más aquello de más vale maña que fuerza 20-22 años después la cosa ya está madurado NASA ha invertido y ha metido más de 100 millones de euros en hacer una constelación de 8 microsatélites para aplicaciones de medida de viento pero después han salido muchas otras humedad y demás claro hay que ver esa inversión que se hace no top down vale si muchas veces es desde abajo para arriba que recorrido puede tener a largo plazo porque aquí ha sido una cabezonería casi personal de tirar adelante un proyecto pero no había una visión de país una estrategia de decir vamos a apostar por estas líneas vale entonces en este sentido de nuevo la continuidad financiación la financiación es un tema importante porque claro en Estados Unidos cogen y meten 100-130 millones de golpe y en dos años se ponen al día aquí tienes que ir con proyectos del plan nacional de 150.000 euros y demás y ya os podéis imaginar como se tiende asintóticamente a lo que otros hacen en dos años o sea hay que ser realistas temas de New Space se están tratando muchos desde componentes subsistemas arquitecturas aplicaciones pero con qué presupuesto disponemos porque a mí a veces esto me suena como a mí la legión vale y después te quedas solo ante el peligro entonces con el presupuesto que tenemos que realmente estamos dispuestos a comprometer a más de una legislatura vale qué es lo que seleccionamos y a dónde queremos ir vale porque entonces es cuando podremos hacer algo y a mí me gustaría bueno a veces el símil del New Space yo lo veo también como el de los ordenadores vale en los años 80 comenzaba el PC se estandariza vale igual que pasó con la plataforma CubeSat pero Microsoft dijo no no el valor añadido va a estar en el software no va a estar en el hardware y qué ha pasado pues que todos los fabricantes de ordenadores dónde están están en China ahora vale IBM Gillette Packard todos han todos han ido cayendo se han ido vendiendo a empresas chinas dónde está el valor añadido en el software también es verdad que mucho software se acaba haciendo en la India bueno pero yo creo que el valor añadido estará en poner a estas plataformas que por cierto cada vez van a ser más baratas y va a ser más barato lanzar por lo tanto los márgenes van a ser más reducidos el valor añadido va a estar en las aplicaciones que le demos entonces yo creo que ahí es donde de nuevo con más valenmaña que fuerza podemos sacar provecho de la situación he comentado antes el tema de observación de la tierra observación de la tierra que la podemos hacer si queréis low cost aprovechando las señales que otros están transmitiendo las señales de navegación tenemos la hibridación de observación de la tierra y navegación tenemos un sistema ya es un hecho comunicaciones IoT incluso con LoRa entre tierra y satélite yo creo que la siguiente generación de observación de la tierra cuando tengamos ya los tenemos centenares de satélites orbitando no será hacerlo a la vieja usanza a medir todo todo de manera continua o todo el duty cycle que te permita el power budget del satélite bajarlo para que se queden en un disco duro y que poca gente lo utilice no voy a decir nadie no, no es lo que yo le llamo el on demand a demanda puedes tener sensores en tierra que cuando detecten alguna anomalía pueden ser terremotos pueden ser lo que sea alguna cosa rara manden esa señal y sea el satélite el que adquiera y a la inversa el satélite puede enviar señales a sensores IoT que te tomen la medida in situ para validar si esa anomalía que se está midiendo desde el satélite tiene sentido no esto es sobre todo en zonas remotas zonas polares en el medio del océano donde no hay otras coberturas de otras redes por lo tanto tenemos la observación de la tierra comunicaciones a baja velocidad la hibridación de las dos navegación y en una siguiente ola pero que está pasando ya de hecho va a ser la hibridación de los tres con la inteligencia artificial como pegamento que va a permitir hacer procesado a bordo y ahorrarnos el tener que bajar cantidades ingentes de datos porque el cuello de botella después viene en el downlink entonces baja solamente la información que es realmente información y no datos pero eso también requiere unas capacidades de computación que ahora mismo no están pero vendrán entonces yo creo que ahí es donde hay un valor añadido muy grande que podemos aportar dicho esto y no voy a poner nombres pero uno quiere ahora comprar una EPS para un satélite tenías ya seleccionado el modelo la marca y tal la empresa y ahora no te la venden porque te dicen que el pedido mínimo son 10 pues eso claro cualquier pequeña empresa que esté lanzando sus constelaciones de 5 en 5 de 10 en 10 o una universidad básicamente te dejan fuera del mercado ya no puedes hacerlo entonces claro eso te lleva a la casilla de salida o tienes toda la capacidad tecnológica hasta para hacer tu propia fuente de alimentación o te has quedado en fuera de juego o sea que aplicaciones sí pero sin olvidar un mínimo de tecnología que te dé esa independencia ¿vale? y estoy hablando de Unión Europea no estoy hablando de países fuera de la zona Unión Europea fuera de la OTAN y demás o sea que bueno yo creo que hay camino por recorrer y podemos hacer algo pero siendo conscientes de nuestras limitaciones también muy bien creo que el mensaje es bastante claro me gustaría antes de que pasemos a la ronda de preguntas con el público si es que tenemos preguntas después lanzaros una última pregunta también y la verdad es que me habéis ido dando pie un poquito a esta tercera pregunta está claro que vosotros vuestras instituciones estáis ahí en la punta de lanza tecnológica estáis bueno veis el camino por donde seguir claro la cuestión es cómo hacemos para capitalizar todo esto todo este conocimiento toda esta potencialidad que tenemos los actores del sector público como vosotros cómo hacemos que todo esto acabe impactando el mercado generando empresas generando PIB yo sé que este tema daría para discutir con una mesa redonda completa y más pero sí que os agradecería pues una pincelada por vuestra parte que fueseis un poquito breves ya que tenemos nos estamos aproximando a la ronda de preguntas yo te voy a contestar que ya me gustaría a mí saberlo porque creo en nuestro caso que es una de las grandes tareas pendientes creo que tenemos buenas ideas sabemos tecnología pero nos cuesta mucho enganchar con que con que eso vaya más allá yo he hablado de la discontinuidad pues el primer primer que es la palabra más recurrente en todas las mesas que hemos estado aquí que eso me llama mucho la atención que demuestra que no tenemos ninguna continuidad y es que todo el mundo hace el primer algo que nunca hay un segundo eso sí que es una desgracia entonces no sé si fue el primero sí fue el primer minisatélite que se lanzó de España en el 97 lo hizo el INTA esa plataforma es una plataforma que luego compró o preguntó tal esa leña por ella y ha sido la que ha lanzado toda la línea de minisatélites franceses una plataforma que se diseñó en España ¿qué hemos hecho mal? pues todo entonces yo esta pregunta me gustaría que alguien me la contestase y me lo apuntaré para intentar mejorarlo porque creo que es verdad que desperdiciamos muchas veces esfuerzo tecnológico que se ha hecho y que podría ayudar a nuestras empresas a ser más fuertes y ahí hay un yo creo que sí que hay un gran muro entre lo que se hace en los centros de investigación o por lo menos yo hablo desde la experiencia desde mi experiencia igual los demás tenéis otra sensación y luego el mundo de la empresa hay algo que no hacemos bien yo Antonio me ocupa pero creo que no lo sabemos hacer no sabemos esa aproximación que nuestras ideas nuestra tecnología ayuda a nuestras empresas que al final también es parte de por qué innovamos yo ahí sí que creo que tenemos una tarea pendiente y si alguien la tiene mejor resuelta yo ahí lo anoto porque me parece muy difícil es que trabajar para las empresas trabajar con nosotros es complicado es complicado porque no hay mecanismos es decir somos administración pública efectivamente tenemos un buen respaldo pero burocráticamente es una locura mi último portátil tardó 18 meses en llegar yo no sé de dónde me trajeron pero tardó 18 meses pero esto es un ejemplo es decir tenemos dinero no podemos contratar personal tenemos que estar cada año como ha dicho Adriano viendo a ver de dónde sacamos algo para continuar los proyectos luego sí llegamos a desarrollos y muy buenos pero joder la empresa ya a lo mejor ya se ha cansado de nosotros nosotros lo intentamos hacer pues a través de NDAs con empresas sacando entre 50 y 100 contratos menores para trabajar con ellos e intentar aprender de y con ellos pues por ejemplo el proyecto que tenemos ahora de Alisio con Deimos, The Orbit Open Cosmos y Ace Optics está funcionando estupendamente y estamos aprendiendo juntos pero el llegar hasta allí ha supuesto un retraso tremendo porque para sacar una licitación te pasas un año un año es que no nos dejan nos dejan nos encorsetan totalmente primero para la administración somos delincuentes en potencia todas las normas que sacan es teniendo en cuenta que nosotros probablemente vayamos a robar de alguna forma entonces nos fiscalizan de una forma tremenda luego nos ralentizan no nos permiten apoyo administrativo aumentarlo y después ni estabilidad en la financiación ni estabilidad en la contratación y luego encima tenemos que hacer transferencia pues efectivamente como dice que nos digan cómo porque nosotros tampoco lo tenemos muy claro intentamos hacerlo de la mejor forma posible creamos y hace tech espacio un espacio de colaboración público-privada pues para transferir y para colaborar en proyectos altamente tecnológicos pero no podemos ir al ritmo que queremos porque nos ralentizan están todo el tiempo empujando tranquilo no corras mucho que es administración y hay que entonces no lo sé la respuesta es que no lo sé sinceramente nosotros tuvimos la suerte de hacer una transferencia yo creo con éxito que desde la universidad yo creo que la creación de ALEN pues ha sido pues yo creo que un aspecto muy positivo pero donde se aunaron pues muchas voluntades y desde la parte de la administración con una financiación previa de convertir algo que era un modelo un poco más universitario en ciertos productos que pudieran ir al sector con una financiación casi de medio millón de euros por parte de la Junta de Galicia hasta luego pues un mecanismo de transferencia de un contrato de transferencia tecnológica pero no fue fácil fue difícil lo que pasa es que hablar de algo a nivel singular no deberíamos hablar tendría que estar más estructurado entonces yo creo que no sé en este sector podemos y ahora tenemos una ventana de oportunidades que yo creo que desde el PERTE y desde digamos desde la concienciación de que el New Space ha venido para quedarse y un país que no considere lo que son los desarrollos en el campo de espacio en este sector creo que lo estamos viendo en NASA en Europa vamos a estar y que eso implique digamos cómo estructurarlo a través de mecanismos pues con un porcentaje de las misiones que son grandes que son totalmente necesarias y ver cómo podemos complementarlo entonces yo creo que mecanismos de de transferencia mecanismos de contratación con entidades públicas y privadas y luego yo creo que un proceso de generosidad de todos que yo creo que es importante lo que es la innovación famosa abierta pues es un nombre y muchas veces la innovación no es tan abierta y entonces nosotros somos actores que debemos promoverlo pero bueno yo creo que tenemos que ir se abre el camino no hablando sino con hechos y yo creo que hoy por hoy tenemos que buscar hechos y puede haber pues la constelación atlántica puede haber determinados digamos proyectos que ya se han definido identificados que se han financiado y podemos utilizar como palanca para Satcoveo fue la palanca que nosotros necesitamos para iniciar esa actividad pero empezamos a trabajar en el día uno sobre el futuro y yo creo que ahora sí que tenemos que establecer un marco de transferencia muy importante bueno lo que está claro es que hay casos que demuestran que si es posible se puede hacer deberían dejar de ser la excepción para que eso fuese más la norma quizá un poco yo creo que lo que nos mata tanto las empresas como las universidades es que hacemos primero lo urgente y después lo importante vale entonces nosotros todos son eso parches además en la universidad tenemos eso que dar clase hacer temas administrativos transferencia hombres orquesta y todo lo tenemos que hacer súper bien y en las empresas pues hay unos tiempos muy marcados que básicamente son mucho más rápidos que los que tenemos nosotros no podemos nosotros no podemos correr corremos con grilletes en los pies entonces no podemos entonces yo creo que la única solución porque yo creo que las herramientas están parece que las herramientas están pero no adecuadas a los tiempos a los tiempos que tenemos yo creo que si desde las empresas sobre todo las que son un poco más grandes por lo tanto tienen un poco más de gafere económico de músculo se pudiesen establecer programas a tres entre tres y diez años vale tres para los que sean más directos más aplicados dos tres vale y diez los que requieran un desarrollo de tecnología muy muy básica vale para darle tiempo a ir subiendo a nivel de TRL yo creo que eso daría continuidad a los proyectos por un lado vale daría tranquilidad a las dos partes y podríamos hacer cosas se podría ir transfiriendo definiendo claramente cómo se va a pasar la IP y que si después hay un beneficio también parte retorno a la universidad que no vaya todo en un sentido vale entonces eso es lo que yo creo que es falta lo que pasa es que claro las empresas dicen y yo que sé dónde voy a estar de aquí a tres años o de aquí a diez años vale entonces para mí lo que falta para dar esa tranquilidad es que la administración la administración pública el Estado las autonomías y demás se comprometan a comprar esos servicios a las empresas a largo plazo y no lo que dure una legislatura o lo que quede de ella entonces si durante diez años alguien sabe que te va a comprar eso le da estabilidad a la empresa y puede empezar a pensar en lo importante y no en lo urgente que es pagar a Hacienda cada tres meses el IVA vale entonces y las nóminas claro yo creo que es eso bueno tu perspectiva como creador de empresa yo he tenido la suerte de participar en un spin-off anterior a Ubiquos en donde bueno pues me tocó un poco estabilizarla a nivel de productos y clientes y también tengo la suerte como vosotros seguramente estar en una escuela que tiene un alto impacto de transferencia tecnológica nosotros nos conocéis todos vosotros seguramente y mi jefe y director de la escuela me ha dado el permiso de decir las cifras nosotros tenemos más de 20 millones de euros en contrato anuales solo en transferencia tecnológica por artículo 83 que nos permite es un procedimiento que nos permite llegar a vosotros ya que a vosotros os permite llegar a nosotros de una forma ágil pero como bien ha dicho Adriano el tema de la IP es un tema importante porque todos los esfuerzos que se hacen para desarrollar una cierta tecnología están dados desde una perspectiva que digamos que no no son gratuitos entonces necesitamos programas a corto mediano y largo plazo que nos permitan colaborar entre ambas partes para poder generar esa base tecnológica que estamos buscando esto por un lado la IP por otro lado un tema que se ha tocado varias veces en las mesas es el capital humano el capital humano es otro tema importante y yo creo que como decíamos ayer que nos tenemos que creer en el New Space nos tenemos que creer que el New Space empieza en la motivación de las aulas y a mí me sorprendió en unas jornadas que me invitaron desde Wards y PIDRA la existencia de un colegio de las musas que ya sabíamos desde la escuela que existían y que tienen una iniciativa excelente a nivel de estudiantes para lanzar un 3U eso lo deberíamos saber todos en esta sala y deberíamos buscar la manera de apoyar ese tipo de iniciativas porque son desde el punto de vista universitario nuestros estudiantes están más atentos a una pantalla que a jugar con un imán pegándolo en la nevera entonces si entendemos que la motivación empieza allí debemos buscar procedimientos y mecanismos que nos permitan es verdad que un colegio es muy temprano pero en las universidades por supuesto nosotros tenemos alumnos en donde a veces no tenemos becas o contratos con empresas para que los vayan conociendo y son alumnos que están trabajando en desarrollo de emisiones en desarrollo de subsistemas en optimización de las constelaciones para reducir los costes y eso yo creo que es hay que fomentar ese trato y hay que agilizar algunos procedimientos en ese sentido y bueno lo otro es esto en busca de buscar una soberanía de base de productos y complementarnos siempre nos tenemos que complementar ahora haciendo referencia a lo último recientemente hemos creado una nueva spin-off y esperemos que sea un caso de éxito como Allen y podamos complementar con tecnologías que hagan falta no queremos competir sino queremos complementar la idea es que hay un sector que está creciendo y que requiere mucho esfuerzo de muchas partes y yo creo que estamos aquí para ayudarnos Muchísimas gracias creo que tenemos todavía tiempo para alguna pregunta del público y ahí tenemos una mano levantada creo que tenemos micro por allí Hola, buenos días Marina de Geosat lo primero daros las gracias por compartir todo vuestro conocimiento y lo siguiente hablando de la la administración que se toma sus tiempos quisiera saber vuestra experiencia en cuanto al registro en la Unión Internacional de Comunicaciones de vuestras misiones y también supongo que lo tendríais que haber hecho el tema del registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre entonces por mi experiencia los tiempos son muy largos y no sé si a través de la universidad pues han sido un poco más breves igual una locura yo creo que básicamente hay un una digamos la Secretaría de Estado es la que es responsable de todo lo que es el actuar con interfaz con la IT y es un procedimiento que es independiente del digamos del nosotros trabajamos y muchos con bandas de radioaficionados que eso facilita todo lo que es la parte de coordinación o no bueno antes más fácilmente ahora es mucho más complicado porque realmente hay que utilizar bien ese tipo de bandas pero es un proceso realmente bastante y puede ser incluso el cuello de botella de futuras misiones el aspecto formal regulatorio y legislativo y demás de seguros implicación el tema de las frecuencias es que además es supranacional quiero decir porque la Secretaría de Telecomunicaciones es la que obtiene es la única que claramente tiene el uso de permisos de licencia del Reino de España pero los tiene que tramitar ante la UIT y el proceso de la UIT es muy largo entonces no solo es el tiempo de la administración sino que tienes que ir a la UIT es la UIT al final la que le asigna la frecuencia al Reino de España y la Secretaría General de Telecomunicaciones lo que te da es un título habilitante una concesión de manial de uso de hecho muchas veces ni tan siquiera cuando consigue una licencia de uso cuando España tiene una frecuencia ni la suelta y te la deja ahí un poco porque volver al proceso de la UIT es muy largo es un proceso realmente y yo creo que eso es un tema muy importante para lo que viene con este ritmo de concesión de licencias para las constelaciones tantos satélites que es verdad que es un cuello de botella que yo creo que de hecho la Secretaría General de Telecomunicaciones lo sabe es uno de sus grandes temas porque no acaban de ver su proceso en el contexto del mundo que viene Muchas gracias ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos por allá arriba Sí, ha ido Hola Antonio Juzgado de Coespace gracias por la mesa quería preguntaros habéis hablado todos de esa indefinición que existe esa hoja de ruta marcada estatalmente y quería saber si vosotros pensáis que esa futura agencia espacial española resolverá eso Ojalá no yo creo que hay una oportunidad en una ventana de oportunidad y mi opinión es que como dije antes el camino se va haciendo a través de hechos y el hecho de intentar habilitar un primer proyecto que pudiera facilitar y definir cuáles las prioridades en campo tecnológico y científico que está incluido en el PERTE pues es un primer paso y yo creo que debemos digamos en ese sentido y esperemos que no sea el primero que sea el de muchos entonces yo creo que tenemos que ser generosos contribuir y apoyarlo es una necesidad y yo creo que que la diferencia que quizás como país podamos tener frente a no sé Francia que en Francia los proyectos del CNES son más de incluso 15 años yo creo que hay proyectos a 25 años y en ese sentido yo creo que que creo que tiene que ser una prioridad que debemos apoyar todos En la ley de creación de la agencia está claro que uno de los puntos que se ha marcado es la creación de una estrategia nacional del espacio como sabéis la agencia va a estar escrita al Ministerio de Defensa al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Ciencia luego entiendo que estando escrita al Ministerio de Ciencia en esa estrategia nacional del espacio tendría que entrar todo esto que estamos hablando aquí lo que pasa que bueno hay indefinición en la sede y hay indefinición en muchas cosas la agencia tiene que tiene que empezar tiene que empezar a funcionar hay que darle tiempo pero bueno yo creo que si conseguimos hacer una agencia que coordine que nos ponga a todos de acuerdo y que nos dé al final un entorno centrado de donde tenemos que ir la propia simplemente con el hecho de alinearnos y empezar todos a ir hacia el mismo sitio creo que mejoraría muchísimo el resultado al final que eso es lo importante que al final nosotros investigamos o desarrollamos tecnologías con un objetivo interno y externo yo creo que eso es un poco lo que yo creo también esperamos nosotros de la agencia yo espero que así sea que seamos capaces de hacer bien aquí estuvo ya el comisionado del PERTE que yo sé que está haciendo muchísimos esfuerzos en intentar alinear a toda la administración no lo tiene fácil pero vamos a intentar pensar que sí que lo vamos a hacer bien y luego otro elemento que creo que deberíamos aparte de lo que comentamos es que nosotros las universidades somos los que vamos o estamos formando a los trabajadores de la industria yo creo que la industria espacial se va a nutrir y seamos claros el porcentaje mayor de trabajadores lo tenemos y aparte un tema no solo de innovación yo creo que es un tema que tenemos que mejorar cómo podemos adecuarnos a las necesidades industriales desde el punto de vista de la formación que eso daría para mucho y yo creo que es un aspecto que también es una línea que estamos todos abiertos y para ver cómo lo articulamos muy bien perfecto pues yo creo que tenemos ya tiene que ser la última pregunta nos hemos pasado un poquito pero si podéis pasarle un micro gracias Demetrio López de Alter Technology hemos hablado mucho del tema de la transferencia de los proyectos que se hacen en las universidades y centros tecnológicos hacia la industria yo tengo una propuesta y un brindis al sol ¿vale? la propuesta es que creo que si es una cosa que debería salir de nosotros sobre todo de universidades y centros tecnológicos que es diseminar mucho mejor y mucho más al principio todo el conjunto de cosas que se están haciendo yo creo que España tiene muchísimos casos de éxito de proyectos científicos en todas las misiones de la ESA pero no existe una no tenemos una manera fácil de comunicarnos entre todos que es lo que estamos haciendo y por tanto buscar colaboración eso es una cosa que no necesitamos a nadie lo deberíamos hacer nosotros y os miro y os miro a la mesa como representantes y con humildad os apunto con el dedo más vosotros quiero decir que es que hay muchas cosas muy buenas que se están haciendo y que hay que contar para buscar la colaboración eso es mi propuesta el brindis al sol es mucho más fácil es decir no tiene sentido que existan tantas maneras de contratar con vosotros como universidades y centros tecnológicos hay eso no tiene sentido que cada vez que yo intento trabajar con alguna universidad es un pliego distinto de condiciones es una cosa distinta eso es algo que ya no depende de eso lo que digo que es un brindis al sol porque alguien que pueda que tome nota y que ya me gustaría a mí como hemos hablado que esto fuese tan sencillo entre comillas como es el EGNES por ejemplo para hacerlo Bueno respecto al tema de la infusión de lo que se hace yo creo que sí que tienes razón yo hablando particularmente del INTA yo lo he comentado antes nosotros trabajamos prácticamente en muchas misiones europeas estamos integrando todos los planos focales de plato estamos haciendo el cooler de Atina hemos participado en Solar Orbiter seguramente no sé no quiero preguntar cuánta gente sabe lo que hace el INTA para las misiones europeas pero muy poca y es verdad que tenemos ahí una barrera que yo creo que también parte del problema y por qué no acabamos de hacer transferencia porque estamos quizás demasiado ocupados en integrar y muy poco ocupados en contar lo que estamos haciendo con la propia Mission Answer aquí la conocéis más porque muchos trabajáis con nosotros pero nos cuesta un poco es verdad yo eso también tenemos lo tenemos apuntado un poco la hoja de ruta de que hay que mejorarlo hay que entender que las instituciones lo que hacemos las instituciones o sea yo creo que nosotros somos la institución más antigua en espacio con mucha diferencia somos muchos más antiguos que la ESA y está clarísimo que no hemos aprendido en 75, 80 años a comunicar y tenemos que mejorarlo respecto a la decontratación pues sí o sea tú dices que cada organismo tiene su manera de contratar yo te voy a decir es más cada vez que lanzamos un expediente depende de quien nos lo revise nos lo cambia o sea no es que cada organismo tenga su forma de contratar es que el mismo organismo en cada momento tiene su forma de contratar eso también lo sufrimos internamente pero nosotros cuando hacemos un pliego nunca sabemos cómo va a salir al final cuál es y es muy complicado y esa es una tarea pendiente yo creo que también complica mucho para las empresas trabajar con nosotros porque es muy difícil entender cómo contratamos nos es muy difícil a nosotros y también desde fuera tiene que ser vamos inentendible o sea yo totalmente de acuerdo pero eso sí que me parece un brindis al sol porque yo cada vez que pregunto me remiten a la ley de contratos del sector público que es lo que es entonces ahí sí que es complicado muy bien bueno ahora sí creo que ya nos hemos quedado sin tiempo esto daría para muchísimo más como ya decíamos al principio así que bueno por dar paso a la siguiente a la siguiente presentación y no seguir acumulando retraso solo me queda agradeceros de nuevo vuestra enorme generosidad compartiendo vuestro conocimiento vuestras opiniones con todo el público agradecer al público y dejamos vamos dejando paso a la siguiente muchísimas gracias gracias muchísimas gracias a los seis por todo el debate que habéis generado y por los trabajos de investigación que hacéis desde vuestras universidades e instituciones especialmente en Vigo tengo que decirlo estamos muy orgullosos de contar con un investigador y científico tan importante como es el profesor Fernando Aguado así que pues nada queremos presumir un poquito de talento galego agradecer que hacéis